Este domingo, en viaje a otra dimensión. Esta semana, la agencia espacial norteamericana NASA, anunció que ha descubierto 7 planetas muy parecidos a la Tierra, con una alta posibilidad de que tengan vida. ¿Qué es lo que nos esconden? Este domingo a las 8 de la noche, viaje a otra dimensión, con Anthony Choi. Exoplanetas, ya es oficial. No estamos solos. En Capital, tu opinión importa. Radio Capital presenta El viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Esta semana, la agencia espacial norteamericana NASA, anunció que ha descubierto 7 planetas muy parecidos a la Tierra, con una alta posibilidad de que tengan vida. ¿Qué es lo que nos esconden? ¿O nos están preparando? Esta noche trataremos el tema exoplanetas. Ya es oficial. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi. Este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos este episodio con un tema que tiene que ver con una noticia que se dio esta semana. La agencia espacial norteamericana, que es la NASA, dijo en días anteriores que iba a hacer una conferencia de prensa para una noticia importante. Y esta noticia, en realidad, es acerca de un descubrimiento hecho, tengo entendido, por un grupo de investigadores australianos, me parece, y que lo corroboraron con la NASA. Y es un descubrimiento que ya tenía cierto tiempo, ya tenía cierto tiempo, y que lógicamente se ha tomado un lapso de tiempo para, de una manera, corroborar la información. ¿Qué es lo que pasa? Desde hace algún tiempo, no solamente la NASA, sino las más importantes agencias espaciales del planeta, llámese la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China, tienen dentro de su oficina de investigación una muy importante, que es de búsqueda de vida extraterrestre. ¿Sí? Tal cual. Se distraen, se invierten millones de dólares en lo que se ha denominado la búsqueda de vida en otros planetas. Entonces, dentro de ese esfuerzo, hay un término que en los últimos años está sonando con mucha fuerza dentro de la comunidad científica aeroespacial, que es los denominados exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas? Los exoplanetas no es otra cosa que buscar planetas que de alguna manera se parezcan a la Tierra, de alguna manera en el tamaño, de alguna manera en la distancia que tengan con respecto a su Sol, en lo que se llama la zona de habitabilidad, planetas en los cuales, que estén fuera del sistema solar, requisito, y que haya la posibilidad de albergar vida. A partir de que se fueron lanzando en los últimos tiempos, ya con este objetivo en particular, este objetivo en concreto de buscar exoplanetas y el búsqueda de vida extraterrestre, es que han empezado a encontrarse muchos estos exoplanetas, pero muchísimos. Y esta noticia, lo de ahora, lo que caracteriza es que han encontrado un sistema solar, no cerca, sino a más de 40 años luz. ¿Qué es un año luz? Es la distancia que podría recorrer un haz de luz en un año. Bueno, si un haz de luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, imagínense lo que puede recorrer un haz de luz en un año. Bueno, esto se ha encontrado un sistema solar, un Sol, una estrella, que aparentemente es mucho más tibia que nuestro Sol, pero que tiene siete planetas, del tamaño muy parecido a la Tierra, pero muy parecido a la Tierra, y la distancia con respecto a su Sol, sobre todo de los siete, tres, tres planetas que tienen una distancia en lo que se denomina la zona de habitabilidad. O sea que es muy alto, es muy alta la probabilidad de que estos tres planetas existan vida. El problema es que está a 40 años luz, que en realidad, dentro de las distancias siderales, es un tramo corto, es un tramo corto, pero para dimensiones, tal como nosotros conocemos la humanidad, es una cosa pues que imagínense, si un año, si un segundo, un haz de luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, puede recorrer un haz de luz un año, esto da 40 años luz de distancia. Esta noche vamos a tener en nuestro programa a dos destacados científicos que van a discutir con nosotros la importancia de este descubrimiento, porque fíjense, fíjense en lo que estamos hablando, si se está invirtiendo millones de dólares para buscar vida fuera de la Tierra, fuera del sistema solar, se tiene que partir esta investigación bajo una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la hipótesis, queridos amigos? De que haya la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Si no, no se haría la investigación. Por lógica, si se está buscando vida extraterrestre, se tiene que partir bajo la hipótesis de que hay una alta probabilidad de que exista vida extraterrestre. Y esto ustedes recordarán hace algunos años atrás, cuando se hablaba acerca del fenómeno OVNI, se decía que una de las cosas que se discutían era la posibilidad de que existiera vida en otros planetas, ¿no? Ahora ya no, eso ya no se discute. Existe vida, existe. Ahora ya estamos hablando ya de otros parámetros. De si existe vida, pues vida microbiana, ¿no? Vida a un nivel de microorganismo. El tema es descubrir civilizaciones que se hayan desarrollado hasta tal punto que puedan lanzar naves al espacio. Que hayan pasado lo que en algunos estudios de la historia de la civilización se denomina la curva crítica, que es aquella en el cual toda civilización llega a tener tal grado de desarrollo de subsidio y tecnología que puede caber el riesgo que se autodestruya. Que es lo que yo creo que está pasando en estos momentos con nuestra humanidad, ¿no? Estamos en un nivel de civilización alto que podemos lanzar naves al espacio, pero que estamos en un alto grado de autodestrucción, ¿no? Y del hábitat al cual vivimos, que es nuestro planeta, ¿no? Entonces, supone la hipótesis de que si hubiera existido civilizaciones que han tenido el mismo problema que nosotros, han tenido que pasar esta zona crítica de desarrollo, pero por algún motivo lograron pasarla, lograron sobrevivir, lograron resolver sus propios problemas y seguir adelante. Y lógicamente lo que seguía adelante era la búsqueda de civilizaciones, ir más allá, ¿no? De la última frontera, como se decía en esa recordada serie de ciencia ficción Viaja a las Estrellas, ¿no? Esta noche vamos a discutir ese tema. ¿Cuál es la importancia de este descubrimiento? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué tiene que ver esto con el tema del fenómeno OVNI? ¿Cuáles son... ¿Qué es la exobiología? ¿Cuáles son los avances que están en los últimos tiempos? Y muchos de los paradigmas que se están cayendo, sobre todo aquellos que dicen que es imposible que exista vida extraterrestre, o aquellos que dicen que es imposible de que ellos ya estén entre nosotros. Pero no solamente eso, queridos amigos, debo anunciar que en las próximas secuencias estaremos aquí con un invitado de lujo. Ustedes recordarán que en algunos programas nosotros hemos tratado un tema, el tema de la posibilidad de que cuando se encuentran estos seres extraterrestres o aparentemente extraterrestres, siempre se supone la idea de que ellos vienen de otros planetas. Ahora está muy de moda el tema de las dimensiones, a propósito del programa que hicimos hace... la semana antepasada sobre la avenida Canevaro, que ha sido muy, muy comentado, el tema de las puertas dimensionales en Lince. Pero en fin. Pero también hay otras hipótesis, ¿no? Acerca la posibilidad que no vengan de afuera, sino vengan de dentro de la Tierra. O sea, el tema de los mundos intraterrenos. ¿Existen mundos intraterrenos? ¿Existen civilizaciones que están en el interior de la Tierra? Y sobre eso se ha tejido muchas historias. Una de ellas es del Chambala, no es cierto, en el Nepal, y otra en nuestro continente, ¿no? La famosa Cueva de los Tayos, que está en el territorio ecuatoriano. Y que se dice, se habla de que es una entrada a un mundo intraterreno. Hay un investigador, un escritor internacional, o federacista internacional, Manuel Palacios, que él ha realizado más de seis o siete investigaciones viajando dentro de la Cueva de los Tayos. Nosotros hemos tratado ya un programa con él, por teléfono, lo conversamos, pero esta noche va a estar aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque él acaba de publicar un segundo libro. En el primer libro hablaba acerca de la Cueva de los Tayos. Inclusive me ha comentado, y esto vamos a hablar ahora, más adelante, que el gobierno ecuatoriano está financiando, fíjense, ya miren, el gobierno ecuatoriano está financiando expediciones al fondo de la Tierra, o sea, entrando por la Cueva de los Tayos. Y él nos recordará lo que nosotros tratamos en un programa anterior hace un año, más de un año, en lo que encontraron al fondo, fue francamente interesante, evidencia de que habría la posibilidad de que existan otras civilizaciones intraterrenas. Pero no solamente eso. En nuestro programa, en la primera secuencia, Manuel Palacios estará aquí con nosotros en cabina y nos hablará acerca de la colección Crespi. ¿Qué es la colección Crespi? De eso vamos a hablar más adelante, pero un poco la idea es de que fueron encontradas unas láminas de oro dentro de la Cueva de los Tayos, en un idioma aparentemente que no es de esta zona del mundo, sino de otra parte del mundo, puede ser sumerio, en el que posiblemente estaría escrita toda la historia de la humanidad. Láminas de oro en sumerio, historia de la humanidad en el mundo intraterreno. Con todo eso vamos a hablar más adelante. Así que no se pierdan este programa que va a estar muy, pero muy movido. Ocho y dieciséis de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital. Hola, soy Anthony Choy, tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bueno, antes que nada, el día de ayer, por un problema personal, técnico, digamos, no pude estar en el programa, con mucha pena. Yo venía de estar en Piura, Tumbes, en realizar unas investigaciones por allá y aprovechar, cómo no, también el verano, lógicamente, las playas más paradisíacas del Perú. Se dice que están allá, Máncora, Punta Sal, muy bacán, perfecto. Y traí, aprovecho yo para traer mucha información, preguntando a la gente, preguntando a la gente, a los operadores de turismo, a la gente que vive en las orillas del mar. Hay mucha información, seguramente más adelante la estaremos desarrollando en los siguientes programas. Y bueno, se tomó un bus y hubo un huaico en la zona de los órganos que, bueno, retrasó la salida del bus de 5 de la tarde a 9 de la noche. Se entiende, contra la fuerza naturaleza, pues hay que entender, por ejemplo, se ha cerrado la carretera central, ¿no?, por precaución, por la cuestión de los huaicos, ¿no? Pero lo que ya no nos entiende es cómo una empresa de prestigio puede retrasarse otras 8 horas, 7 horas, por desperfectos en el bus y no tiene la precaución de hacer el cambio adecuado. Debo decirles que yo debía llegar ayer a las 10 de la mañana y llegué a las 10 de la noche, por lo tanto, ya no pude hacer programa y por esto quiero agradecer profundamente, ¿no es cierto?, a Eduardo Juárez, a mi colega Eduardo Juárez que con el brillo y la prestancia de siempre pudo cubrir mi ausencia. A ti, Eduardo, un fuerte abrazo, mi querido amigo. Como siempre, gracias por suplirme en esta emergencia, pero que no tiene disculpas. A esa agencia, no voy a decir el nombre de la agencia, pero francamente, era un viaje internacional porque venían desde el Ecuador y yo fui testigo de que muchos pasajeros que estaban ahí, norteamericanos, de otros países, perdieron sus vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez por este tema, ¿no? Bueno, yo perdí la oportunidad de estar con ustedes el día de ayer, pero esto no debe volver a pasar. Es un jalón de orejas para esa empresa de transporte que va al norte, ¿no? Un fuerte jalón. Hay que cuidar mucho al turismo, y en general la seguridad también de los pasajeros, lógicamente. Ocho y veintiuno. Y antes de escuchar la primera llamada, dentro de breves minutos también esta noche es la noche del Oscar, ¿no? Bueno, ustedes saben, el monopolio del cine en el Perú lo tiene el cine norteamericano. No vemos cine ruso, francés, chino, no vemos, ¿no? Solamente cine norteamericano. En fin, así están las cosas. Pero bueno, dentro del cine norteamericano hay películas y hay películas, ¿no? O sea, no podemos decir que... No, eso no me quejo del monopolio. Abrirnos a otros cines, ¿no? En fin. Y bueno, dentro del cine de la noche del Oscar de James Bond, mi favorita y ojalá que gane es el musical La La Land, ¿no? Digamos de que es una película, es un musical delicioso, la música está muy buena, sus compositores muy jóvenes, además, bueno, ahora los chicos tienen muchas habilidades, muy jóvenes, pero hay, 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 hay musicales mucho mejores en la historia de Hollywood, ¿no? Solamente hablando de gris o solamente hablando de Cantando Bajo la Lluvia o seguir muy lejos de otras películas musicales que han estado a mucha altura. Este es bastante interesante, pero dentro del panorama de lo que esta noche se da, yo creo que La La Land debería ganar el Oscar, ¿no? Y yo, en ese sentido, no solamente por los números musicales que está bastante interesante, la música muy buena, las coreografías, sí, están en algodón, como dicen, pero sobre todo por las actuaciones, ¿ah? La brillante actuación de Emma Stone, yo creo que debería ganar el Oscar a la mejor actriz, muy buena la actuación y hay mucha química con el actor que en este momento no recuerdo su nombre, de Emma con este actor que ya han hecho otras películas anteriores. Así que yo apuesto porque gane La La Land. Ojalá que gane La La Land. Y si no, bueno, ya ustedes saben, el Oscar a veces también tiene un tinte político, ¿ah? También por ahí, dice que va a ser una noche anti-Trump. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa en las noches. A mí, yo soy fascinado por el séptimo arte, ¿no? En fin, ocho y tres de la noche, cerramos los comentarios y vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, la línea gratis de provincia, 0800-24802, 0800-24802, para que ustedes nos llamen en esta primera hora y cuenten acerca de sus experiencias con lo desconocido, el tema del fenómeno OVNI, las casas encantadas, el tema de los monstruos centrales de Perú, llámenos, llámenos, ¿no? 212-5353 y provincias, 0800-24802, tenemos una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches, me llaman también. Hola, ¿qué tal? Con quito de gusto. Oh, mi apellido es Parry, sí. ¿Tu nombre es Parry? No, no, mi nombre es Gerson. Gerson, ¿de dónde le llamas Gerson? Oh, te llamaría el trinco. Muy bien, Gerson, cuéntanos qué tal, qué novedad es. Guay, este, bueno, primero estoy emocionado que haya entrado mi llamada. Ah, muy bien. Siempre he querido comunicarme por la prensa como hace 10 años, 9 años, y no, no he escudido. Ah, caramba, bueno, ya entró tu llamada. Sí, bueno, esto es algo inquietante, porque cada vez que me acuerdo o lo cuento a muy pocas personas, como que se me va el aire y me quiero desmayar. Así. Hasta me dan miedo. O sea, a ver, cuéntanos, ¿qué es aquella experiencia que cada vez que tú la comentas te quieres desmayar? ¿Qué es lo que te pasó, Gerson? Bueno, primero estaba, bueno, varias cosas me hicieron, pero lo que más me llama la atención y me da hasta el calor. lo primero que recordar es que cuando una vez estaba en mi cama, sí, echado, no podía, guay, no podía dormir y la presión estaba abierta, creo, a mi costado y aparece un hombrecito color, este, blanco, medio blanco, con ojos grandes. Ok, ok, tú estabas en tu cama, no podías dormir, estabas echado en tu cama, la ventana abierta, y de repente, tú viste que apareció un hombrecito de cabello cano, blanco y ojos grandes. Cuando me dices un hombrecito como de qué tamaño era este personaje que viste, este Gerson. Gerson, corto, caramba. Bueno, Gerson, trate de comunicarte con nosotros, mire, después de nueve años, ya trate de comunicarte, se corta la llamada. Travesura de Duendes, 826, una llamada. Estamos en vivo y en directo aquí, transmitiendo Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Hablo, buenas noches. Buenas noches, doctor Andoni. Hola, ¿qué tal? Con qué te gustó. Con Marco Antonio de Arequipa. Hola, Marco Antonio, cuéntanos qué tal, qué novedades. Bueno, doctor, más que todo es para opinar de estos exoplanetas. Sí. Usted indicó que posiblemente tardaría el ser humano en llegar a esos planetas algo de 40 años luz. Bueno, no se sabe cuánto demoraría porque supuestamente no se puede viajar, según la física actual, a la velocidad de la luz, ¿no? Eso es lo que nos han dicho. Claro, pero doctor, también es sabido de que en los años 70 el servicio secreto, la CIA, de Estados Unidos, y viene contando con la tecnología de los, de la transportación, de la transportación. incluso el expresidente Obama estuvo presente en ese proyecto en los años 70. Sí, claro, se habla mucho acerca de la tecnología avanzada 60 años en el futuro y que no es revelada, ¿no? El proyecto Manhattan, por ejemplo, el tema de las puertas dimensionales, sí, es posible, o sea, a nosotros nos ocultan muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que nos puede ocultar es lo que tú dices con todo, te confirmo con toda la seguridad, mi querido amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Nos ocultan por algo, doctor, y bueno, para terminar, doctor, no sé si usted tiene conocimiento de esa experiencia que tuvo Philip Mayer cuando abateó a seres reptilianos en Nuevo México, en Dulce. Sí, claro, sí, es una experiencia, sí. Mi inquietud es si esas bases fueron creadas por el hombre o simplemente esas bases ya estaban ahí. Claro, lo que pasa es que Phil Schneider que además muchos dicen que fue asesinado él habló, dijo que él había sido un funcionario un científico que había trabajado en una base norteamericana le llamaba la base dulce en donde habían convivían soldados norteamericanos personal militar norteamericano con especímenes extraterrestres y más concretamente los famosos grises y que hubo una especie de batalla dentro en el cual murieron mucha gente tanto por el lado de los grises como el norteamericano él reveló todo esto decía que la base dulce había todas estas instalaciones subterráneas etcétera y bueno siempre es un tema polémico hasta el momento no se ha ayudado a verificar la existencia la base dulce lo que sí se ha verificado la existencia del área 51 existe el área 51 pero el tema de la base dulce es un tema que está dentro de esa nebulosa entre lo que puede ser verdad o mentira entonces yo lo que te puedo decir hasta donde yo llego que yo principalmente trato yo de hablar de cosas que yo mismo le he vivido es el área 51 existe es real este que se hayan hecho ahí ha sido un área que ha sido para pruebas de tecnología secreta el F117 salió del área 51 eso podría pasar ahora de que ahí haya extraterrestres cómo saberlo pero si seguimos con la lógica de esta política de encubrimiento que se ha dado no solamente por el gobierno norteamericano sino por todas las grandes potencias china, rusa, etcétera si seguimos con esa lógica yo te digo si tú me preguntas a mí es muy probable es muy probable de que de que se haya capturado seres extraterrestres vivos yo conversé siempre lo comento hace unos años atrás con un un investidor un ufólogo norteamericano que además era piloto de la American Airlines y me encontró esta experiencia de su padrino que era su tío que era un coronel norteamericano el cual le tenía mucha confianza y que en su lecho de muerte él le confesó él le confesó su padrino en su lecho de muerte antes de morir le dijo a su ahijado mira te voy a contar yo trabajé en el área 51 yo trabajé en el área 51 yo no vi nunca ni ovnis ni extraterrestres pero todos los días almorzábamos juntos con todo el personal almorzaba juntos ¿no? y yo almorzando con mi compañero de trabajo algunos de ellos me decían que sí ellos habían trabajado en proyectos secretos en el área 51 donde habían visto tecnología no terrestre y extraterrestre entonces eso es lo que te puedo decir o sea esto fue una fuente digamos casi directa que yo recibí 8 y 30 de la noche en todo el Perú ya regresamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital Hola si Antony Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa tenemos una llamada aló buenas noches hola doctor hola que tal coquito con gusto Javier de San Bastolo ¿cómo estás don Javier? cuéntenos que tal que novedades acá un poco indignado porque toda la semana han dado la noticia de lo de la NASA y los periodistas pues han estado ridiculizando el tema OVNI con los marxianitos verdes bromas entonces eso no es así pues una falta de respeto me parece si bueno lo que pasa es que la ignorancia es atrevida yo lo que con respecto te digo la ignorancia es atrevida inclusive dijeron que el comandante Santa María que se había peleado con un hombre era un globo ¿no? entonces totalmente fuera de lugar ah si ¿dónde dijeron eso? eso es en un programa ahí en Capital creo que ha sido el jueves ¿no? un especialista pero bueno sería interesante tener un debate con la persona a la cual has dicho eso habría que pensar en qué programa de Capital ha sido dicho esto en el de Mónica Cabrejos ah ya nuestra querida Mónica un especialista ¿no? un científico que ridiculizó totalmente el tema bueno me amargué un poco si bueno lo que pasa es que la ignorancia es atrevida ¿y cuál es lo peor? al tema lo peor es cuando cuando la ignorancia viene de un entre comillas científico ¿no? porque lo que debe hacer la ciencia es abrirse a las evidencias y las evidencias están ahí año 1989 oleada omni belga yo conversé con el general belga Wilfried de Brogui yo conversé con él tenemos la entrevista grabada que nunca lo hemos pasado un día lo vamos a pasar prontamente seguramente en donde se reportó más de 200 casos de objetos voladores no identificados triangulares algunos de ellos de más de 200 metros de largo para que ustedes se den cuenta mi querido Javier el avión más grande que puede ser un Antonov puede tener 79, 80 metros 90 metros estos eran 200 metros y iban en cámara lenta iban lentamente no uno sino 200 episodios eso no era tecnología terrestre o era tecnología secreta o no lo sabemos pero eso estaba ahí uno, dos lo de Santa María lo de Santa María ¿no es cierto? tres este la la tantos casos el caso Air Japan en Alaska donde vieron los tripulantes del avión Air Japan que venía de Ancora que venía de perdón de Japón pasada por Ancora vieron un objeto que tenía tres veces el tamaño del estadio monumental de la U repito tres veces el tamaño del estadio monumental de la U eso no existe para tecnología terrestre no hay pues no hay no hay fue visto desde el avión por los pilotos y los pasajeros del Air Japan y fue visto por el centro de control de Ancora de los Estados Unidos yo te podría hablarte de unos 15 casos más si esos casos si esos casos esa tecnología de donde viene y quien es a esta tecnología terrestre y creo que hasta el momento no haya salido estamos hablando del año 89 otro fue en el año 86 estamos en el año 2017 han pasado 10, 20, 30 años creo que no haya salido ¿no? entonces de que estamos hablando no podemos cerrar los ojos ante tanta evidencia pero disculpa Javier que te he interrumpido este ¿qué tal? doctor si te escucho ya hablando del tema si bueno el tema de la NASA yo no le tengo mucha confianza no 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 confío mucho en la NASA ¿no? ajá de todas maneras nos han divulgado me parece que van a hacer las cosas con gotero ¿no? y y me hizo acordar cuando estuvo estuvieron hablando dando los datos me hizo acordar al no sé si usted se acuerda de este de este proyecto SERPA ¿no? que habla de un sistema que está a 39 años luz una en ala roja ¿no? siete planetas el cuarto está habitado y o sea un poco bien parecido ¿no? a este proyecto que hablan del año 60 creo claro 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 que sí no sé me parece que las cosas las están soltando con gotero mira de todas maneras es un avance ¿no? claro mira Javier lo que tú nos dices desde tu intuición de hombre experimentado ¿no? yo te lo digo lo mismo desde otro punto de vista mira yo he hecho una maestría en comunicación social y dentro de esta maestría se estudia lo que son las políticas gubernamentales de comunicación ¿qué significa eso? que todo gobierno chico grande Perú Estados Unidos o Checolováquia bueno Dominica Checa tiene una política comunicacional tiene una política de comunicaciones en la cual toda noticia que salga de una entidad oficial la sueltan pero por un motivo nadie suelta un gobierno no suelta una noticia sin un motivo que haya detrás sin una política sin un plan sin una estrategia comunicacional nadie saca porque ay que bien hemos descubierto no, no, no entonces es parte de una cosa mucho más grande que es un proyecto comunicacional si la NASA está sacando como dices tú de a cuenta gotas noticias así apuntando siempre lo mismo que miren estamos descubriendo planetas en los que se parecen a la tierra que puede haber vida miren que estamos descubriendo dos planetas que se parecen a la tierra ahora miren casi siete planetas yo lo que creo es que esto apunta a otra cosa desde mi punto de vista muy personal a otra cosa a qué cosa no lo sé hay que entender que la NASA nació militar y muchos consideran que es una agencia espacial que lógicamente está dentro de todo un esquema de difusión imperial que es del Estados Unidos o sea es decir que eso eso no es así es cerrarse los ojos o sea es una agencia que difunde los descubrimientos científicos en tanto y en cuanto obedezcan a un plan mayor cuál es el plan que se apunta no lo sé pero justamente de eso acá tenemos un invitado con el cual podemos hablar también de ese tema y que voy a pasar a presentarles Manuel Palacios es un destacado escritor investigador conferencista internacional que se dedica a la neo historia o no me voy a corregir el término que es de una manera replantear lo que nosotros nos han enseñado y que muchas de las cosas que nos han enseñado en cuanto al tema histórico simplemente nos han mentido y uno de los temas apasionantes de Manuel es el tema de la cueva de los tallos se habla de mundos intraterrenos de que existen mundos civilizaciones que podrían estar debajo de la tierra y se habla de la colección Crespi que es unas láminas de oro en un idioma que no es ni el quechua ni la aymara ni ninguna de las etnias amazonias que están ahí y que estaría escrita de toda la historia de la humanidad lo que tiene que contar Manuel y que justamente está aquí con nosotros en vivo en directo vamos a conversar con él sobre todo porque ha publicado su segundo libro que se llama América Prohibida la colección Crespi hola Manuel ¿qué tal? muy buenas noches hola Antoni un gusto nuevamente contigo compartir espacio contigo bueno nosotros nos encontramos creo que la última vez fue en un congreso omni en Piura me parece justamente sí claro casi dos años claro un poco para introducirnos en el tema que igual tú ha sido partícipe tú eres una de pocas personas investigadores que ha podido bajar a la cueva de los tallos ¿no es cierto Manuel? e inclusive con el ejército ecuatoriano Manuel bueno yo he tenido la suerte de organizar cerca de 11 expediciones ok y acompañar es decir ser guía de 5 de esas expediciones la última de ellas fue a finales del año pasado y fue con el ministro de turismo de Ecuador con el doctor con el doctor Fernando Alvarado Espinel o sea que hay un apoyo oficial a la investigación de la cueva de los tallos en los casi 20 años que llevo investigando el tema siempre ha habido ofrecimientos y debo reconocer que es el primer gobierno que en firme y con un proyecto sustentable que apoya a la comunidad está desarrollando ya una serie de ofrecimientos ¿no? que se están concretando el primero de ellos es capacitación en diferentes áreas espeleología manejo de recursos etcétera etcétera Manuel tú bajaste a la cueva de los tallos ¿qué encontraste? bueno la primera vez que bajé fue en el año 2009 y lo que hice fue reconfirmar lo que decían los libros de Fontán y lo que afirmaba Moritz de un sistema subterráneo en el cual estamos hablando que que encontramos una serie de galerías como una especie de laberinto con aire totalmente respirable y condiciones favorables para una permanencia prolongada ¿qué quiere decir eso? hay alimentos hay chontas una madera típica de la Amazonía entre otros cultivos hay animales cangrejos peces y agua muchísimas fuentes de agua y sobre todo lo que estoy buscando todavía sigo buscando porque esto no es un una expedición de un trabajo de una sola ocasión es la famosa biblioteca metálica de la que hablaba Juan Moritz ahora se hablaba en unos libros se habla acerca de la cueva de los tallos en que habría evidencia de construcciones humanas inclusive algunas galerías están como cortadas digamos o están formadas como para que ha habido intervención humana no sé si humana o de alguien racional ¿no? ¿tú has encontrado alguna evidencia de esto? bueno hay galerías en las cuales hay ángulos de 90 grados geológicamente esto se logra en cuevas naturales llamadas Lamson Caves cuevas de piedra lima pero no conservan la consistencia geológica que hay acá acá vemos galerías que son sumamente resistentes que aguantan correntadas en época de crecida del río entonces no es coherente lo que tú ves allí con el comportamiento que debería tener la piedra el doctor Teófilo Sturkeri es un geólogo alemán griego alemán que está trabajando en Ecuador dice que las cuevas otro de los puntos que no es coherente geológicamente es una ambigüedad que son cuevas tanto calizas como plutónicas hay roca sedimentaria pero también hay roca producto de cuevas productos de erupciones volcánicas que se llama plutónico entonces esto sería una de las pocas cuevas en el mundo si no decimos la única con ese tipo de comportamiento claro pero este es producto de la naturaleza y justamente lo que te digo es esas galerías que tienen ángulos rectos y tienen tumbados casi perfectos no tienen es decir no tienen un comportamiento natural esa es la conclusión que quiere llegar ajá como que no entiendo bien como que no entiendo un comportamiento natural primero los cortes muestran señas de como de haber sido sometidos a altas temperaturas ya en algún momento una persona dijo como un corte láser ya ya otra forma de no comportamiento natural son los ángulos rectos la naturaleza crea formas muy peculiares muy peculiares pero este tipo de ángulos rectos dentro de una galería interna no las crea o sea tú crees que ahí habría evidencia de que se ha sido trabajado por alguien por una civilización no trabajado completamente al menos manipulado en cierta con el conocimiento de cómo se comporta la piedra en esas condiciones lo que hicieron fue utilizando herramientas que realmente desconozco cuáles podrían ser pero de alta tecnología en todo caso adaptar y utilizar y optimizar esas galerías Manuel tú has sido una persona que ha bajado más de cuántas veces 11 veces me dices a la cueva de los tallos he organizado 11 expediciones he bajado en 5 ocasiones ha bajado en 5 ocasiones la pregunta que te quiero hacer así así directa es existe evidencia de mundos intraterrenos por lo menos a través de las investigaciones de la cueva de los tallos que te parece si me la respondes después de la pausa perfecto son las 8 y 45 de la noche en todo el Perú ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital Hola soy Arto Michoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos con Manuel Palacios escritor y confedicista internacional que además es explorador es uno de los mayores expertos en el tema de la cueva de los tallos el ecuatoriano y está aquí visitándonos en viaje a otra dimensión Manuel te decía la pregunta porque digamos cuando se habla siempre de los mundos intraterrenos de la posibilidad de que existan civilizaciones en el fondo de la tierra uno habla del centro de la tierra otro habla del tema de la tierra hueca muchos sientan como referente la cueva de los tallos todo ha bajado en 5 oportunidades en una de ellas tengo entendido con el ejército ecuatoriano inclusive como apoyo entonces la pregunta que te viene después de haber bajado has encontrado alguna evidencia de que existan civilizaciones intraterrenas no has encontrado ninguna hay indicios ¿qué hay? ¿qué has encontrado con él? Hola Anthony yo soy por naturaleza escéptico sin embargo bueno había escuchado afirmaciones de ciertos grupos entre ellos el grupo Rama de haber estado en contacto pero siempre me parecía que esas experiencias eran subjetivas o no había cómo evidenciarlas sin embargo a finales del 2014 con la expedición húngara justamente una expedición que vino desde Hungría a hacer un trabajo allá para documentar se accedió a una cueva que normalmente es muy complicado acceder y se encontraron huellas huellas de aproximadamente entre 42 y 45.9 centímetros ¿de huellas de pie? huellas de pie desnudo ¿de 42 centímetros? sí son bastante grandes y lo interesante de esto era que se veía de estas famosas historias relacionadas a las cuevas del ser que no se sabe si va o viene porque no se nota el puente claro la pisada es como una sola una pisada muy plana o como si fuera de un pie plano sí lo interesante es que luego conversando con personas ¿hay fotografías de eso Manel? hay fotografías ya te voy a explicar por qué las publiqué en internet hace un tiempo pero no salen completamente bien ¿por qué? porque estamos a un promedio de un kilómetro bajo la superficie bajaron mil metros hacia abajo aproximadamente estamos hablando desde el nivel de la altura que normalmente se mide estamos a 800 metros donde está el boquete ahí se baja cerca de 90 ahí siempre es en bajada entonces estamos en una galería en la cual hay oscuridad total entonces visualmente y con las linternas especializadas vemos la huella y vemos la serie de huellas sin embargo al fotografiar por más de que ve iluminación y todo se come completamente la oscuridad una foto con flash no sale la huella no se logra totalmente captar la tridimensionalidad ok es decir se ve y ahora estamos midiendo señalando tenemos una un medidor por color por profundidad y todo pero no se nota totalmente claro sin embargo hay testigos lo que me pareció interesante de esta huella es que primero que es una zona donde cuando sube el nivel del agua se moja claro es una huella reciente claro y segundo que estas huellas de gran tamaño estaban acompañadas de otras más pequeñas posiblemente o algunas de la mitad de tamaño y otras de la tercera parte de tamaño pero serían de seres salvajes porque están descalzos digamos lo interesante de todo esto es que la gente habla de una civilización que vive en el interior le llaman algunos los zunkis los zunkis zunkis esto es una leyenda que hablan los shuar lo repite Rama en algunas ocasiones y son personas de que se habrían adaptado a esas condiciones una de las cosas rescatables es que siempre se ha hablado de esto como una experiencia simplemente en un estado astral en un estado de meditación claro decían de que ese era si existía pero en otra dimensión en un estado astral espiritual sin embargo eso sería una de las evidencias que hay ahora si ese ser esos zunkis tienen una huella un pie de 42 centímetros eso implica de que estatura tendrían bueno si siguen una morfología una morfología parecía la de ser humano sería entre 2 metros 30 2 metros 60 en esta altura 2 metros 30 2 metros 60 y justamente lo plano de la huella es por el peso eso me explicaba justamente un amigo médico incluso eso le pasa a una persona cuando supera los 150 kilos de peso y camina por la playa o por una parte mojada entonces deja huellas muy planas muy planas tiene el puente y todo pero ya normalmente el peso hace que se asiente todo yo vi unas fotografías tuyas Manuel de una de tus expediciones tú me las enseñaste además en la cual se tomaban una especie de insectos o libélulas luminosas pero cuando se hacían los acercamientos se veía algo francamente increíble y asombroso no eran libélulas no eran insectos eran una especie de seres humanoides con alas vamos a decir un poco haciendo aunque suele gracioso la transpoblación en Disney hiciste personajes de Tinkerbell Campanita algo por el estilo y lo que se vi en tus fotografías es una cosa impresionante muy parecido a eso o sea ¿puedes contarnos acerca de esta experiencia? bueno evidentemente estamos en una oscuridad total entonces tú no tienes oportunidad de estar contemplando el paisaje por así decirlo claro entonces lo que se hace es por registro y ir tomando muchísimas fotografías entonces todo esto no nos dimos cuenta sino hasta un mes después de haber salido de la expedición revisando las fotografías vimos que había detalles que evidentemente podían haber sido insectos claro no se ve luminoso y todo sin embargo punto uno hay un un velado total es decir la parte que corresponde al insecto y todo no tiene tridimensionalidad es como que fuera luz total luz total segundo punto es los detalles que se ven porque uno ve las patitas en este caso se ve como brazos porque hay una estructura que se ve como brazos brazos y dedos y dedos es decir vemos seres que tienen antenas parecidos a insectos pero con una morfología humana unos pequeños humanoides homúnculos yo recuerdo una película llamada el laberinto del fauno donde salían seres muy parecidos a todas y después yo recuerdo otra fotografía que tú enseñaste en una conferencia que hiciste ahí en Piura de un grupo de expedicionarios recorriendo la cueva de los tallos y de repente tomó una foto y se ve un rostro gigantesco como observándolos ¿recuerdas esa fotografía? cuéntanos ¿qué explicación le das a eso? bueno esta fotografía fue realizada gracias a un experto bueno el análisis de esta fotografía es un experto argentino residente en México llamado Hernán Bado Maxala es su seudónimo en el cual él hay un fenómeno que él me contaba que pasa en la fotografía digital en la cual a veces hay una especie de puntos que no son reconocidos ok son una especie de alteración en muchos casos electromagnética sin embargo por default el programa el sistema lo que hace es completarlo con el promedial de entre el punto de los puntos más cercanos ok entonces lo que él hacía era justamente hacer evidentes esas alteraciones ok y se daba cuenta que con el tiempo en estos lugares de llamados mágicos sagrados etcétera salían una serie de perfiles figuras que extrañamente tenían forma humana forma humana como rostros en algunos casos enojados en otros casos sonrientes etcétera etcétera qué interpretación se da a eso quiénes son quiénes son esos rostros de quiénes son esos rostros ahora los shuar que son los nativos son los mismos huambizas o huamboyas acá de Perú los shuar hablan de ellos ven eso de allí y en vez de decir esto es mentira ellos dicen sí ahí está arutan 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 y qué es arutan arutan es la energía que vive en las cuevas es decir en el sistema de ellos de creencias en la convivisión de ellos hay un mundo superior mundo medio y mundo inferior como en el mundo quechua en el mundo andino claro el mundo inferior es el mundo igual el mundo de los demonios dicen ellos sin embargo estos demonios son los más cercanos a nosotros son el mundo de los antepasados también ya también les llaman entonces entre esas entidades está arutan está justamente zunki y eso tiene relación con lo que hablábamos de estas entidades que llaman los zunkis y está y zunki también tiene mucha relación con algo que yo también hablo en este libro que es uno de los nombres del dios sumerio enki zunki ellos le llaman el dios de las aguas y extrañadamente enki el dios sumerio también es el dios de las aguas de las aguas y hay una similitud ahí fonética lingüística y eso más que excepción es una regla hay muchísima similaridad entre vocablos de la lengua quechua aymara shuar y sumeria muy bien es un tema también interesante comparar las palabras quechua y sumeria unir la presencia de los sumerios aquí háblanos de tu de este último libro que ha sacado la colección crespi américa prohibida tomo 2 hablo de la colección crespi es historia apasionante la verdad bueno quienes leyeron y quienes tuvieron la oportunidad como te di a ti el primer libro que es américa prohibida uno yo hago un yo le llamo un océano gigantesco pero de pocos centímetros de profundidad hablo cerca de 30 40 temas distintos si si y en el segundo lo que hago es enfocarme enfocarme en uno de ellos que es la colección crespi que es la colección crespi Manuel bueno el padre carlos crespi un sacerdote italiano salesiano él llega como un doctor en ciencias naturales de Ecuador en los años 20 1920 pero llega con el encargo de hacer un museo y de recopilar objetos para una exhibición que se iba a hacer en Roma ya y eso lo obliga a viajar intensamente por la Amazonía entonces claro recopila zanzas recopila objetos etnográficos etc pero también se topa con una serie de objetos que no corresponden entre comillas a la historia oficial que es donde entra justamente el tema que me apasiona de la colección antes que sigas cuando tú dices que él estaba recopilando que como era él se contactó con colecciones privadas él organizó búsquedas hubo gente que se acercó a venderle no se adentró dentro de la selva dentro de la selva en esa parte gran parte de lo que todavía era selva ecuatoriana que ahora pertenece a Perú por supuesto pero él se adentró en muchas de esas regiones como misionero ok y logró poco a poco la confianza un carácter muy amable un carácter muy colaborador etc padre seleciano Crespi sí una persona que abría caminos que estaba sabía mucho de construcción de vialidad etc etc entonces él se fue poco a poco ganando la confianza de los nativos y esto es un señal de amistad le dieron muchos otros objetos y algunos otros objetos justamente es como el personaje que tú ves aquí esto es parte de la colección Crespi vemos un personaje que está ataviado con ropa y con con una serie de una mitra por ejemplo esa 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 lámina que yo estoy viendo que has puesto como portada de tu primer libro eso se fue dado por los nativos esto fue con lo que inició la colección del padre Crespi pero eso yo veo hay un personaje que no no me parece este Schuar no me parece de la cultura en general sudamericana claro y lo interesante justamente de ese de ese personaje específico si es que un cronista ecuatoriano que es el padre González Suárez habla de una cosa interesante te la cito rápido si adelante cuando esto se refiere a los españoles descubrieron las costas del Ecuador encontraron en la provincia Manaví estatus de piedras de dimensiones considerables con adornos y atributos semejantes en la apariencia de las vestiduras sagradas que se usan en las ceremonias del culto católico pues algunas llevaban un tocado muy parecido a la mitra episcopal o sea como una especie de cráneo alargado digamos no 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 ahí está la mitra me permites para verlo por favor como una vez nos hemos hecho la coordinación para poder ser enfocado si es una mitra claro que sí es increíble y esta lámina y esta lámina no sé hay un acercamiento se podrá no lo sé en fin y esto es en oro bueno esto aquí mira esta foto además queda ahí un poco para que vean lo que le entregaron acá no lo que le entregaron los nativos Schuar al padre Crespi en 1920 miren esta lámina esto de que matinal era bueno en este momento incierto ya se ha especulado que es oro otros dicen cobre pero eso no parece es probable que sea algún tipo de aleación no parece indígena no tienen ninguno de los motivos indígenas no parece y abajo hay escritura y hay escritura y esa escritura ¿dónde es? y esa escritura es sumeria lineal ¿cómo es posible que haya escritura sumeria que pertenece al medio oriente a la mesopotamia por decir en medio de la selva este bueno americana digamos hay una cosa interesantísima Antoni que alucinante bueno antes que sigas mi querido Manuel porque este tema es apasionante ¿de dónde sacaron esas láminas? son de oro representan la historia de la humanidad ¿qué conexión hay con el tema intraterrestre o extraterrestre hablamos de estos temas después de la pausa ¿te parece? perfecto vamos a las noticias y inmediatamente regresamos con Viaje a otra dimensión está interesantísimo ya regresamos Hola soy Antoni Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos con Manuel Palacios él es un investigador explorador escritor internacional ecuatoriano y especialista en la neo arqueología acá leo un epígrafe en su último libro en la colección Crespi en mi opinión uno de los principales investigadores sobre la verdadera historia de América del Sur puesto que también tienen la mayor experiencia en la cueva de los tallos sería un sueño hecho de realidad ser parte de una expedición suya Klaus Dona investigador y curador de arte de la Casa Real Absurgo la verdadera historia de América del Sur es la que digamos es un tema de investigación Manuel y yo te decía la pregunta con respecto a esta colección Crespi año 1920 el padre ¿cómo se llamaba? Carlos Crespi Carlos Crespi llega a Ecuador empieza a hacer una exposición a hacer expediciones y le dan una serie de objetos la comunidad y uno de estos era esta plancha este objeto este fue el inicio de la colección Crespi algunos se los dan otros lo encuentran pero todos verificables dentro de la zona de las provincias de Cañara Suay y Morona Santiago dentro de Ecuador ¿qué es lo que encontró el padre Crespi y que se ha hecho tan reconocido a nivel mundial la colección Crespi? bueno aparte de esa placa no corresponde a ninguna cultura conocida hay otras piezas como esta de aquí esto es un lo que le llaman Nisroch un Anunnaki también se dice un dios de la agricultura esto le fue dado también en la 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 colección acá lo que se ve es una especie de un personaje con cara reptiloide exactamente y no es parecido en iconografía a los sumerios es sumerio es sumerio y lo que te estaba antes de la pausa te iba a contar es que Tibor Barat un investigador acerca de la cultura sumeria habla de diferentes fuentes Herodoto etcétera de que los sumerios se refieren a su padre ancestral como un lugar donde hay mucha agua muy lluvioso muy este lleno de montañas muy verde lleno de lagartos y fieras y realmente no coincide con lo que la historia nos ha hecho creer que es la patria ancestral de los sumerios que es que es la zona entre mesopotamia una zona que el actual irak que es un poquito árida en todo caso así es así es es una entonces este Tibor Barat en ese libro que se llama de Einstein Ungarians él analiza que incluso jocosamente de que más parecería ser una selva como África o Sudamérica que el origen donde normalmente se les atribuye a los sumerios pero cuál es la hipótesis de que los sumerios estuvieron aquí en la Amazonía sudamericana bueno yo incluso yo sostener que es muy probable que los sumerios cuyo origen es todavía incierto dentro de la historia oficial hayan sido originarios de América los sumerios han sido originarios de América salieron de América y por ende una de las más grandes civilizaciones antiguas podría haber sido de origen americano estamos hablando de cuántos años de antigüedad en estos hechos es muy cierto inclusive por la medición de tiempo estaríamos hablando entre unos 12 y 15 mil años no hay la forma en la que miren el tiempo al momento de adaptarla a nuestros calendarios actuales no coincide te digo esto porque oficialmente se considera por ejemplo en el Perú la cultura más antigua el origen de la civilización en Caral y solamente más o menos 5 mil años de antigüedad tú no estás replanteando una nueva cronología que lógicamente la comunidad científica qué piensa de estos datos lo que pasa es que esta serie de artículos que no corresponde al paradigma precolombino por decirlo así americano ha sido encontrado desde hace más de 200 años hay muchísimas referencias lo que pasa es que como se instauró en algún momento pasa lo mismo que con las afirmaciones de Sposnans que acerca de la antigüedad de Tihuanaco él afirmó que eran más de 10 mil años pero oficialmente eran solo 600 años y sin embargo ahora poco a poco va un poco esa brecha haciéndose más pequeña hay cierta evidencia de que se va ya no son 600 ya son 1.400 ya no son 1.400 no 3.000 2.000 etc. Claro un poco para que entiendan nuestros oyentes Arturo Ponansky era un investigador que trabajó en Bolivia en donde él dijo por ejemplo la puerta de Tihuanaco la cultura de Tihuanaco que oficialmente se decía que tenía 600 años de antigüedad Arturo Ponansky dijo que tenía más de 10.000 años de antigüedad y eso como ustedes comprenderán fue el escándalo yo he estado en el puente de Tihuanaco y he estado en Aramumuru en noviembre del año pasado y es impresionante uno ve ahí y siente que es mucho más antiguo de lo que nos han dicho que es antiguo y la forma y el tipo de tecnología la forma de construcción así es construcciones ciclópeas así es ¿cuál sería la verdadera historia de Sudamérica de la América del Sur? ¿cuál crees que es la verdadera historia? Juan Moritz que es la persona a quien yo le debo mucho considero que fue mi maestro mi predecesor él decía una cosa interesantísima de que el nuevo continente como se lo llama posiblemente sea el más antiguo de todos y que la verdadera historia de la humanidad no podría ser restablecida hasta que no se le dé su sitial a América ¿y cuál es el sitial de América? sitial como cuna de civilizaciones ¿cuna de civilizaciones? centro de desarrollo cultural en el pasado más antiguo que la cultura egipcia la India claro justamente él se remontaba a a lo que se ha considerado mito por algunos que es la existencia de Atlántida entonces decía que luego el hundimiento de la Atlántida y mucho antes de eso de Lemuria esos pueblos buscaron refugio en las altas montañas y las encontraron aquí en América y por eso uno encuentra vestigios en zonas donde ni siquiera hay aire totalmente respirable ¿no? claro y uno se explica cómo pudieron construir estas construcciones en esos niveles y era porque en esa época él estaba mucho más cerca o es decir había menos distancia entre entre la superficie y y el cielo por así decirlo ¿de qué antigüedad tenemos hablando eso de que los sobrevivientes de Lemuria o de la Atlántida vinieron a las costas americanas ¿de qué antigüedad tenemos hablando? lo de Atlántida al menos 12.000 años 12.000 años de antigüedad y lo de Lemuria al menos como mínimo entre 60 y 90.000 años 60 y 90.000 años en que existieron civilizaciones desaparecidas queridos amigos miren lo que se está hablando aquí a nosotros nos han enseñado que la civilización humana es la única que ha existido y que esto se puede remontar a Caral 5.000 años o a la cultura china egipcia que también tiene por ahí sin embargo estamos hablando de continentes perdidos civilizaciones perdidas que podrían tener entre 60.000 a 90.000 años en el caso de Lemuria o continente Mu también conocido ¿no? en algunos otros investigadores consideran de que Lemuria la parte que no se hundió porque se no se hundió completamente era originalmente lo que era el casco o la parte de Sudamérica en el pasado algo que le llamaban el gran océano que no era sino un gran una gran océano como tal pues como el mar Mediterráneo que correspondería a lo que actualmente es la Amazonía claro y en el caso de la Atlántida unos 12.000 años Manuel ¿por qué crees que esta información digamos si es que los humedios han surgido acá en Sudamérica ¿no? ¿por qué no se habla de esto? ¿por qué no solamente no se habla de esta información sino que se rechaza visceralmente ¿no? hay una cerrazón de la de la cultura oficial o de la comunidad científica arqueológica histórica con respecto a esta información ¿por qué crees? ¿por qué crees que en otras palabras se protege tanto el paradigma precolombino o sea que vinieron los españoles aquí y llegan después y nada más ¿por qué crees? porque es una manera de sustentar y hasta cierto punto justificar la conquista ¿no? justificar la conquista española claro en el momento en que tú dices que son pueblos bárbaros que son pueblos de muy poca antigüedad pueblos que vivían en un eterno neolítico sin civilización sin lenguas sin escritura propia sin historia entonces es como que justificas la la conquista ahora este la línea oficial a la cual respeto mucho y tengo muy buenos amigos en toda la línea oficial también poco a poco comienza ya a hablar de que los chinos no estuvieron antes que los españoles ya los chinos estuvieron claro en el año 1400 los vikingos también estuvieron antes hay la historia de San Brandán hay una localidad en Ecuador que se llama San Borondón ¿en dónde? en la costa ecuatoriana en toda la cuenca ya es interesante porque suena mucho porque cuando tú ves la historia de San Brandán el famoso expedicionario escocés irlandés irlandés escocés sí tú te das cuenta de que se escribe San Barandán ajá y eso es muy parecido al artecito San Borondón en Ecuador inclusive tú decías de que hablamos del quechua aquí pero que hay muchas palabras sumerias que se pertenecen al quechua como por ejemplo ¿cuál es? bueno este dentro de lo que sobrevivido hay palabras interesantes como la palabra Amaru Amaru que es quechua serpiente la serpiente claro quechua y Amaru en sumerio es una fecha que es el octavo Lagash ya el octavo Lagash es una fecha ya te digo hay una serie de problemas al tratar de coordinar los dos calendarios ok pero te podría dar una fecha entre 60 y 65 mil años hace 60 y 65 mil años ya sin embargo cuando tú escribes Amaru en sumerio lineal escribes con dos símbolos uno que es como un signo de interrogación y el otro es una onda el sumerio lineal la escritura al igual que su lengua es aglutinante cuando tú unes esos dos símbolos tienes una serpiente lo que está dando la palabra sumeria como Amaru el significado que está dando es el momento en que ocurrió el diluvio el momento en que ocurrió el diluvio uno de los grandes diluvios uno de los grandes diluvios y se escribe como decir una serpiente así se escribe así se escribe cuando se combinan los dos símbolos A de hombre y Amaru y para los en quechua Amaru es serpiente es serpiente pero no solo una serpiente hay una serie de sentidos sagrados claro una serpiente mítica una serpiente legendaria un dios que interesante bien vamos a hacer el corte en este momento en la próxima secuencia vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen con respecto a lo que estamos hablando esta noche acerca de qué piensan acerca de lo que nos han enseñado con respecto a nuestro pasado histórico prehistórico precolombino es posible de que estas teorías que estamos comparando esta noche tengan un basamento en fundamento ustedes que piensan al respecto de que que los sumerios hayan surgido acá de las Américas el tema de que los sobrevivientes de la Atlántida y de Lemuria hayan llegado a costas americanas que piensen de esos temas llámenos al 212-4353 la línea gratis de provincia 0800-24802 0800-24802 9 y 15 de la noche en todo el Perú ya nos estamos en viaje a otra dimensión a través de Capital Hola soy Anthony Choy de tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital que no importa yo estuve en noviembre el año pasado pues en toda la zona de Puno estuve en Amarumuru estuve en bueno pues estuve en Bolivia en Tiahuanaco y y tuve la oportunidad de conocer un objeto que uno lo consideran dentro de la categoría de los eh los los objetos fuera de lugar la denominada Fuente Magna encontrada cerca del lago Titicaca y que yo tuve la oportunidad de ver un museo en La Paz Bolivia este que es lo que que es lo que pasa con la Fuente Magna es una especie de una vamos a decir como si fuera una entre comillas un lavatorio gigante bueno bastante grande desde como un metro de diámetro con inscripciones tienen inscripciones alrededor ¿no? la Fuente Magna ¿no? eh todo no eh encontrada en como lo vuelvo a repetir en cerca del lago Titicaca este todo no pasaría de de ser una una curiosidad arqueológica más si no fuera porque investigadores han analizado la escritura de esta fuente magna encontrada en cerca del lago Titicaca y la escritura es nada más y nada menos que Sumeria si es Sumeria eh tendría que haberse encontrado no en el lago Titicaca sino pues en Irak ¿no es cierto? en el Medio Oriente en la antigua Mesopotamia ¿qué diantra hacía un objeto con inscripciones sumerias en el lago Titicaca? ahí viene lo que hablamos con Manuel Palacio destacado investigador ecuatoriano que nos habla acerca de de la que los sumerios habían venido de aquí de América ¿no? en fin vamos a abrir las entradas de Radio Capital para que nos llamen al 212-5353 provincia 0800-24802 aló buenas noches aló muy buenas noches hola ¿qué tal? con gusto me habla Pepe Tomita hola Pepe ¿qué tal? ¿qué novedades? cuéntanos ah yo estoy llamando acá en Japón ¿no? ah ya muy bien desde Japón Pepe Tomita sí muy bien antes que nada Pepe antes que nada ¿qué horas son en este momento de Japón? ahorita son las 11 y 20 de la mañana ¿no? 11 y 20 de la mañana las 9 y 20 de la noche aquí en Perú bueno cuéntanos Pepe ¿qué tal? ¿qué novedades? ah yo justo estaba pensando en Manuel Andrés justo anoche ¿no? ¿cómo es la casualidad? yo no sabía que iba a ser invitado hoy día ya y bueno yo llamaba por otro tema ¿no? yo hablaba por un caso que me pasó cuando era niño ¿no? bueno no hay problema ya en tu llamada y cuéntanos de todas maneras así no sea el caso que estamos hablando ¿qué pasó Pepe? bueno más o menos hace como 35 años atrás ¿no? cuando era pequeño yo vivía en el Callao ¿no? bueno ahí vivía en Japón ¿no? ya entonces éramos dos hermanos en verdad ahora somos tres hermanos ¿no? claro pero en ese tiempo éramos solamente dos ¿no? mi hermana y yo ¿no? hay y mis padres no me dejaban mucho jugar afuera ¿no? ya yo siempre jugábamos en el jardín de la casa ¿no? ok y jugando en el jardín de la casa un día yo veo hacia el cielo ¿no? hacia arriba y veo un objeto ¿no? yo pensé primero que era un globo pero ese globo se detuvo entonces en mi mentalidad pues de niño ¿no? pensaba decía qué extraño un globo se ha detenido ¿no? el globo me está mirando pensaba ¿no? ya y no sé cuánto tiempo le ha pasado ¿no? y después el globo volvió a seguir su curso y se dirige hacia el mar ¿no? se vive en la perla en el callao ya cerca al mar ¿no? entonces y después de eso me ocurrió cosas muy extrañas ¿no? por ejemplo creo que en otros programas ya les ha pasado que hay personas que viven unos sueños y después se ponían repetitivos ¿no? como el déjà vu que le llaman ¿no? ah el famoso déjà vu claro claro que sí los famosos déjà vu ¿no? o sea entonces sí escúchame no sí entonces yo tenía un tío que estudiaba en la universidad ¿no? entonces yo ya estos sueños eran muy repetitivos ¿no? últimamente o sea ya sabía lo que iba a ocurrir en la siguiente escena ¿no? lo que iba a pasar entonces yo le pregunto a este tío que estudiaba en la universidad porque como tenía estudios superiores le digo ese tío me está pasando esto ¿no? y me dicen no son los déjà vu es la primera vez que escuché esa palabra déjà vu que es la monotez lo continuo el continuo diario ¿no? las cosas que pasan a la diario se vuelven a repetir tú soñas algo y luego tú soñas algo y en el futuro lo que has soñado se cumple la escena tal cual digamos ¿no? claro entonces yo me decía que raro ¿no? porque le pasaba una señora y se le caían sus cajas tenía una tercera persona a ayudar pero era igual ¿no? es que extraño ¿no? entonces pero cuando ocurrieron estos sueños yo sabía que no era un sueño normal ¿no? sabía que era algo algo que iba a ocurrir en verdad en un futuro ¿no? ok 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 entonces recuerdo mucho en uno de estos sueños yo estaba soñando que estaba en la clase en el salón de clase ¿no? estaba la profesora estaba en torno de la clase y en mi sueño la profesora está escribiendo en la pizarra y cuando gira ella se vuelve todo luz ¿no? ya y ahí acaba mi sueño ¿no? ok entonces eso no va a ocurrir ¿no? o sea en realidad la profesora no se va a volver de luz ¿no? imagínate la vida real claro ¿no? entonces empezó a ocurrir toda la escena ¿no? como que mira una película ¿no? empezó a repetirse todo ah ya las profesoras escribiendo la pizarra ya y en el momento en que la profesora gira ¿no? ajá el el la el lado de las lunas del colegio del salón de clase ajá el rayo de luz refleja en su arete ¿no? la profesora ajá ese reflejo cae en mis cae en mis ojos ya y me ciega como en mi sueño ¿no? como si cuando se hizo Dios ¿no? la visión que tuviste en tu sueño se cumplió exactamente ok tal cual ¿no? claro que en el sueño ella se convertía en luz claro cuando pasó en la vida real es que es el rayo de luz que cae en el arete ok y me ciega ¿no? claro Pepe bueno eso el tema el tema con los de yabuz que es problematiza pues el tema del tiempo ¿no? si el futuro no existe porque no existe no ha ocurrido ¿cuál es posible que haya personas que sueñen y lo que sueña luego se cumple ¿no? en fin gracias Pepe gracias por llamarnos desde el Japón un fuerte abrazo otra llamada aló buenas noches hola 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 ¿qué tal? con gusto ¿cómo están? por primera vez ingresa mi llamada lo que va es del año estoy llamando de acá de San Camayo muy bien ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? por favor aire aire muy bien cuéntanos aire ¿qué novedades? cuando tenía cuando tenía 15 años ya llegué en mi sueño a esta ciudad se llamaban Petra Petra igualito todo todo la fachada la ciudad de Petra la ciudad de Petra en Jordania claro ya ya yo no imagínate 15 años yo una chica de provincia claro que no tenía televisión la radio solamente radio local claro ¿dónde será? así es ¿sabe cuándo no llegué físicamente pero ¿sabe cuándo lo volví a ver? ya cuando se dio la película de Indiana Jones de este señor Indiana Jones claro ahí se ve una escena se ve que él está abalgando en Petra, Jordania claro claro entonces yo a mi mamá le digo no ya ya mayor ya pues claro no recuerdo cuándo salió su película de Indiana Jones la primera vez no recuerdo claro pero yo le digo mamá yo llegué a esa ciudad de mis sueños ¿cómo me hizo? sí lo digo ya 15 años no si hubo la cosa y yo obviamente me quedé yo nunca he salido de mi pueblo claro hasta cuando recién cumplí los 17 años claro para poder ¿cómo se llama? irme a otra ciudad que es Juan Cayo y ahí pues ¿tú de qué pueblo eres? yo soy de Junín ah de Junín mismo ok sí de la meseta del bombón del bombón donde sale donde sale la rica maca claro no la ciudad está al pie del 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 lago Chinchecocha ya el lago Chinchecocha además donde han visto salir constantemente ovnis en la primera investigación que yo realicé en mi vida fue en esa laguna reportando ovnis que salían de ese lago pero acá la pregunta que se viene es esa ¿cómo una muchacha de Junín que nunca ha salido pudo conocer tener sueños con lo que después se reconocería que es Petra Jordania tal cual muchos afirmarían de que es el recuerdo de una vida anterior una vida pasada no lo sé pero algo eso podría estar ahí pues soy sincera Antony que no no creo en la vida anterior ok puesto que soy cristiana ok muy bien muy bien soy consciente soy consciente de que mis padres entonces me llevaron y me guisaron a los 17 años negociamientos no ni todo lo que va es de acuerdo a las santas escrituras pero no lo puedo no puedo decir pero no me puedo escuchar algo porque algo había visto en mi sueño y cuando vi esa película de Junín yo le dije a mi mamá yo llegué a esa ciudad y yo 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 cuando nunca había salido de Junín ¿no? eso ese es el tema y a veces de repente lo que nos han enseñado no siempre podría ser la verdad no lo sé Aidee un fuerte abrazo gracias por llamarme Manuel hay mucho tema que hablar mucho pan que rebanar pero justo caramba yo como te dije hubiera querido estar contigo como tema central pero justo ya han venido los señores y y me gustaría preguntarte este segundo libro de América Prohibida la colección Crespi va a ser presentado en Lima hay un sitio que se puede adquirir ¿cómo se puede hacer esto? o conectarnos contigo déjenme decir personas que tienen quieren conectarse contigo conversar contigo dialogar contigo ¿no? bueno este me pueden contactar en mi facebook en america con k america con k punto prohibida america punto prohibida también estoy como america punto prohibida en instagram donde comparto fotos de expediciones exploraciones que se están haciendo y al menos este libro es un mosaico que te traje porque esta edición no es comercial aún una edición de autor tú lo ves de full color sí, sí está muy bonito muy interesante una edición que hice para seguidores y todo no agotada en momentos sino que guardé uno para ti muchas gracias cariño entonces sí bueno mi venida a perú fue fortuita no planificada vine más bien por razones familiares claro y espero volver pronto el libro estará disponible posiblemente a partir de julio ya en una edición comercial ok y yo me muevo desde hace dos años a través de perú con la asociación civil feria de libro internacional de piura ah ok muy bien entonces estoy por talara por tumbes por piura por sechura etcétera por el norte especialmente claro que sí entonces ya tendrán noticias mías y agradezco la cabida y agradezco nuevamente venir a saludarte acá y espero de repente la última avenida organizar una conferencia porque dice que mucha gente está interesado en estos en estos temas de la neoarqueología ya saben entonces América prohibida con K ahí pueden encontrar en el facebook y donde más me dicen en Instagram en Instagram acerca de y la página web www.tayoscape.com tallos K o sea tallos K como se dice en inglés de cueva los tallos claro que de cueva los tallos hermanos muchas gracias por haber venido esta noche y espero de pronto en mi programa perfecto Antonio muchas gracias son las 9 y 31 de la noche y lo que viene es el tema central acerca de lo que la NASA anunció esta semana acerca del descubrimiento de 7 planetas apareciendo a la Tierra con una alta probabilidad de que tengan vida esto vamos a discutir en la próxima secuencia ya regresamos Hola soy Anthony Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa ya saben en la próxima secuencia estamos entrando en materia son las 9 y 33 de la noche hora mágica acerca del programa de esta noche ya es oficial no estamos solos el tema exoplanetas descubiertos esta semana y anunciado oficialmente por la NASA de este tema vamos a tratar aquí con dos destacados especialistas y vamos a discutir acerca de este tema vamos a escuchar una llamada aló buenas noches aló buenas noches Anthony hola que tal con quien te va el gusto con Eduardo como estas que es tu vida aquí aquí en mi vida todo bien como los pitufos cuando fuimos a Guánuco pues a Cotosh te acuerdas con Claudia claro si me acuerdo de ti cuando fuimos a Cotosh y tu estabas con las manos cruzadas claro claro y te metiste al centro magnético claro si muy interesante oye que pena que se haya ido a tu invitado porque quería hacernos una pregunta ya pero ya llegó esta tarde pero ya se fue al Ecuador si pues ya nos tiramos allá pues si lo que pasa estaba interesante el tema de los sumeros y con el tema de la serpiente si muy interesante entonces como tenemos el portal en Puno con respecto al Amaru Muru o sea si Amaru significa serpiente entonces quiere decir que esa puerta era la puerta de la serpiente ah verdad no claro en sumerio en sumerio no claro entonces imagínate no hay esa gasolina si 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 no es bueno en resumen yo lo que creo es que en la antigüedad ha habido alto tránsito ha habido alto tránsito o sea acá a América vinieron los chinos los vikingos los sumerios eso es lo que yo creo pero lo que dice Manuel Palacio dice no aún más que los sumerios habían surgido aquí y que hay civilizaciones basadas en continentes perdidos eso ya la cosa ya la cosa es más brava no o sea ya la cosa cambia radicalmente y que el hecho de que nos digan no que es mentira y que solamente vinieron los españoles es por una tesis de conquista es la tesis de la clase dominante bueno muchos hablan de que las clases dominantes actuales vienen tienen origen español no bueno no sé pero algo de eso es verdad porque porque hay tanta resistencia al cambio no que se analice de las pruebas yo lo que haría con Manuel Palacio y su libro analizar es un simposio y yo creo que si podríamos analizar algo así al respecto vamos a ver si lo ponemos de acuerdo claro claro que si pues a ver si hay una expedición también un debate se ha pedido a bajar por el lago Titicaca a ver si encuentran la llave dorada de oro para poder abrir ese portal y claro y además la colección Crespi que son láminas de oro donde está la historia de la humanidad donde está es una cosa muy interesante hay que discutir y usted hay que discutirlo abiertamente bueno menos mal que tenemos este foro de Viaja a otra dimensión de Radio Capital Radio Capital tú sabes es una radio líder escuchada a nivel nacional que fue una parte de un grupo muy importante con destacados periodistas mira no te voy a decir más ni me voy a tirar la pana ni me voy a tirar la pana pero yo solamente digo algo mi querido amigo por algo estoy acá nueve años eso es lo que te puedo decir gracias Eduardo otra llamada aló buenas noches hola hola Radio Capital ¿qué tal señor? buenas noches buenas noches antes que nada te pido que bajes este volumen de tu radio te pido bájalo totalmente por favor para poder conversar tranquila me gusto escucharlo doctor Choy primera vez que conversa con usted soy seguidor creo desde el 2008 2009 soy camionero y siempre estoy atrás seguidor suyo gracias ¿cuál es su nombre? César César muy bien César gracias por tus palabras pero cuéntame ¿qué tal? ¿qué novedades? bueno quería hacerles un comentario más que todo me gustaría mucho escuchar la posición de la iglesia ¿por qué? no con un pastor digamos ortodoxo sino teniente más abierta ¿qué pasa con con Jesús? ¿qué pasaría con Dios? y considerando que es un hermano mayor porque inclusive creo que hay una religión que es el alto y omega entonces por ahí y no creo que lo degrade no a la palabra a la Biblia sino lo porque es un hermano que tiene miles de años de existencia y nos ha tocado la suerte de que sea un hombre un Dios divino que nos trae una cultura muy limpia ¿no? no sé qué le parece hacer la idea bueno lo bueno es que tú en tu comentario hay varios temas hay como tres o cuatro temas ¿no? si lo que te puedo decir es mira por dato un ejemplo ¿no? la posición de la iglesia católica con respecto al fenómeno OVNI mira mira muy interesante lo que dijeron no sé si lo dijo me parece que lo dijo el padre que está a cargo del observatorio astronómico del Vaticano ¿no? un vocero del Vaticano dijo lo siguiente ¿no? nosotros no tenemos problemas la iglesia católica no tiene problema inclusive basado en su teología en aceptar la posibilidad de mundos habitados simplemente pediríamos que primero se pronuncie la ciencia ¿no? que la ciencia oficialmente se pronuncie con respecto al tema y de ahí ya la iglesia católica se va a pronunciar esto con respecto a ese tema yo creo que más o menos por ahí va la actitud yo creo me parece de la iglesia católica ahora entonces todo apunta a que la ciencia es la que tiene la ciencia como un ente abstracto ¿no? la ciencia es una cosa muy abstracta ¿quién son los voceros de la ciencia? ¿qué es ciencia? ¿qué es no ciencia? entonces ahí hay eso ¿no? el tema es de que te digo también sectores científicos hay sectores científicos conservadores ¿no? al cual todas estas nuevas informaciones no son ni discutidas ¿ah? son rechazadas son rechazadas totalmente lo que me comentaban hoy día no sé quién que al programa nuestra querida Mónica Cabrejo invitó a una persona no sé quién habrá sido aparentemente de la comunidad científica y que para comentar acerca del tema que esta noche vamos a hablar también pero que rechazaba el tema el fenómeno del fenómeno totalmente no se puede ser tan obtuso ¿no? para para no aceptar evidencias o por lo menos discutirlas hablar a discutir yo recuerdo un día me invitaron a mí a un programa que había en San Juan escéptica algo así como la asociación de ateos del Perú una cosa escéptica ¿no? y eran cuatro chicos cuatro personas ¿no? me invitaron y los argumentos vamos a discutirlos abiertamente vamos a polemizar abiertamente ¿no? vamos a abrir el debate y al final ante las evidencias ellos se quedaron callados debo decirlo se quedaron callados yo tengo el audio y el de este programa entonces lo que pasa de que nuestra agenda está priorizada ¿no es cierto? ahorita ¿cuál es la agenda priorizada? la política con el tema de la corrupción por parte de los últimos presidentes ¿no? y por lo que nos queda de interés está el fútbol y lo que hay de interés está el Chollywood y ahí ya pues todo ya nos coparon al cien por ciento ¿no? pero hay temas que siempre discutimos los fines de semana que yo creo que son importantes también ¿no? que son estos temas y que lo discutimos de manera seria ¿no? y lanzamos la información a católicos a protestantes a escépticos a teos y ustedes reciban la información y cada uno saque su propia conclusión 9.041 otra llamada los buenas noches hola radio hola hola bienvenido a capital a ver Ricardo Ricardo ¿cómo está? buenas noches buenas noches oye dime una cosa antes que nada hay un señor percudani Ricardo baja el volumen de tu radio y de televisión si oye hay un percudani ¿hay un qué? un señor que le pide percudani percudani ¿ya? ¿en dónde? ¿acá en la radio? allá ¿qué por qué? ¿qué ha pasado? ¿aló? ¿Ricardo? el diablo que está viviendo en la punta yo abro el teléfono ¿ya? ya a ver a ver te dejo 4.29 no no déjalo te dejo en el interno te dejo en el interno no sé de qué está hablando a ver deje en el interno este y luego comprensame de qué se trata la verdad que no está un poco incoherente la llamada pero quédate en el interno con mi productora ¿ya? y dice toda la información eh tenemos otra llamada aló buenas noches si buenas noches don Antonio hola que tal poquito volviendo general Carlos Rada Pérez después de años te llamo hola Carlitos ¿cómo estás? oye hermano varias preguntas uno sobre el señor este de Ecuador ya eh yo sugeriría ¿no? sí que se coordine con vos Dani que tú puedes entrar con él ¿qué le parece su libro? sí mira yo tengo acá el libro de él en el que acá hay una acá hay varias cartas entre Manuel Palacio y Von Daniken ya y en una de ellas Von Daniken le manda una serie de fotografías inéditas ¿ah? ya de esta colección que pena que no hemos podido fotografiarles y lanzarlas al aire para que la vean ustedes pero a ver si la próxima semana yo vamos a poner estas imágenes pues son francamente alucinas hay una ¿sabes qué? hay una hay una vasija encontrada en el Ecuador en que aparecen elefantes ya y así por el estilo que lo que alucina en fin sí pues bueno pero Von Daniken ha estado en contacto con él Anthony la etnia chuar no son los guambisas no son su contraparte peruana los jíbaros son los lados de los peruanos ya otra cosa más sí y como un pedido tú sabes que en el Perú en Sacsayhuaymane existe la chincana chica o perdedero quiere decir en castellano donde entra la gente se alagüe y sale y existe la chincana la grande que fue volada por paisanos nuestros en el siglo pasado ajá la idea sería reconstruir esas chincanas porque son kilómetros bajo la tierra nadie sabe dónde van tú sabes de que hace poco yo conversé con una persona que me dijo que había recibido información que también habían esas chincanas por ejemplo en en Chavín de Huántar también hay también en Huamachuco hay una que sale a la costa aún más es que a mí me han dado información de que existiría una especie de Capajñán o sea de camino inca subterráneo así es así es pero no investigamos ese es el problema de los peruanos pues hermano que nos quedamos ahí en la palabra que dicen que habría sería pero no no hay gente que investigue esto hay una tarea para los arqueólogos sobre todo a los arqueólogos que rompan sus paradigmas así es después en cuanto a la escritura sumeria yo tengo entendido que la escritura ya ha sido descifrada que cosa dicen los platos del padre Crespi habría que descifrarlo el sumerio ya está descifrado todos los reyes de sumerio y todo lo demás sacaría sacaría Sitchin ¿no? así es que cosa dicen que cosas que no digan que cosas y después tengo entendido que la colección del padre Crespi al fallecimiento de este sacerdote que habla don Darni que fue saqueada supongo que en el libro este señor de Ecuador dice donde está como la encontramos no he leído no he leído el libro pero lo que me comentaba me comentaba Manuel Palacios es decir que existe la colección Crespi pero está dispersa en una parte en manos en colecciones privadas a ver en colecciones privadas o sea bueno este es apasionante lo que tenemos pues ahí apoya para Sacsayhuamán a ver si reabrimos el el perdedero gigante que hay ahí lo recomponemos hermano si 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 sería interesante muy bien apuntado gracias Carlos muy bien muy de honor volver a hablar contigo de otra manera Carlos un fuerte abrazo 9 y 46 y en la primera secuencia estamos entrando en materia para ver el tema que es central de esta noche acerca de ya es oficial no estamos solos hablemos de los exoplanetas que han sido descubiertos ya regresamos hola soy Anthony Choy es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa bien este es un este es un programa muy interesante ¿no? no fue así no fue así nos volvimos a poner el palacio y la que se llama la neo-arqueología neo-arqueología una corriente de una manera cuestiona muchas de las cosas que se nos ha dicho del pasado mundial precolombino en el caso de lo que vivimos en este continente pasamos al futuro pasamos al futuro ¿cuál es el futuro de la tierra? el futuro de la tierra es proyectarnos allén del espacio más allá de la frontera final como decían los trequis ¿no es cierto? de Star Trek ¿no? de viaje a las estrellas ¿y todo por qué? porque esta semana hubo un cierto misterio la NASA anunció que iba a ser a dar a conocer una una revelación importante y citó a una conferencia de prensa como siempre la gente aficionada al tema ómnibus va por fin van a revelar que existen los marcianos este y bueno algo por el estilo revelaron y cito esa semana se dio a conocer uno de los descubrimientos astronómicos más importantes de los últimos años la estrella roja TRAPPIST-1 que es como una especie de un sol pero digamos un poco más más débil digamos ¿no? tiene orbitando siete planetas similares en tamaño a la tierra y con condiciones que los hace candidatos a albergar vida luego leo después del anuncio hemos visto todo tipo de comentarios bueno el tema que está a 40 años luz digamos dentro de lo que es distancias siderales estamos cerca pero desde el punto de vista humano de nuestra tecnología humana estamos muy pero muy lejos ¿no? y bueno justamente estamos aquí con Octavio Chon presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología y de Víctor Román que es divulgador científico y que ha sido escogido en el proyecto Mars Society para ser unos representantes latinoamericanos en esta especie de experimento en el cual él va a participar si ha escogido en el cual van a reproducir las condiciones de la vida en Marte ya la NASA bueno en realidad todas las gestes espaciales pero sobre todo la NASA está proyectando a la conquista y la colonización marciana ¿no? en fin vamos a hablar de todos esos temas empecemos con Octavio hola Octavio ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches Antonio mucho gusto estar aquí acompañado de Víctor Román que es justamente miembro de la asociación también y orgulloso de que haya ganado este concurso para representar a nosotros al Perú ahí en el desierto de Utah para simular unas condiciones marcianas que justamente a largo plazo intentan ver qué proyectos son factibles cuáles pueden seguir desarrollándose y así y demás y justamente el tema que nos trae aquí está conectado sobre la vida la posibilidad claro no podemos decir que no hay evidencias aún ¿no? mucha gente quisiera creer que no estamos solos en el universo pero en la ciencia siempre hay que tener en cuenta que funciona en base a este método científico que requiere evidencia contrastación y una serie de pasos seguidos lógicamente y es muy importante este descubrimiento no solo a nivel científico sino también digamos educativo porque llama la atención de la población ahora hemos visto cómo se ha armado todo este escenario para decir un anuncio tan importante y todo el mundo ha estado mucha gente ha estado al tanto y he visto en las redes sociales harto debate al respecto tanto en las redes sociales de este programa de otros programas y así eso incluso leyendo un artículo de un colega español que es un Martínez Frías trajo a colación incluso debate sobre qué definir cómo es un planeta biomarcadores geomarcadores palabras que en astrobiología se usan como común pero que la población normalmente no conoce y esa es una buena ocasión para hacerlos conocidos claro, bueno es digamos como una especie de detonante un leitmotiv para hablar de todos estos temas claro que sí vamos ahora un poco para ir familiarizando didácticamente en estos temas astrobiológicos que yo creo que en los próximos años va a ser muy muy importante y la gente tiene que ilustrarse por eso en primer lugar astrobiología ¿qué es la astrobiología? si queremos definirla la astrobiología en palabras sencillas es la ciencia la disciplina que estudia la vida y la tierra en un contexto cósmico y su posibilidad posibilidad no digo probabilidad porque implicaría ya una cierta de condiciones su posibilidad en el universo entonces para que pueda estudiar la vida en el universo necesita de la mano del apoyo de otras disciplinas tal vez como la astronomía la física la química etcétera la biología justamente es muy importante multidisciplinar interdisciplinario o incluso un poco más transdisciplinario dicen algunos y curiosamente incluye también las ciencias humanas por ejemplo ¿cuál sería el impacto político que tendría un descubrimiento de una forma de vida aunque sea microbiana en Marte imagínate es interesante ¿qué consecuencias tendría esto es un momento para los dos ¿qué consecuencias tendría el que se descubra que existe vida fuera de la tierra así sea microbiana ¿qué piensas tú como presidente de la asociación de la astrobiología? pensaría que sería como la cereza en el pastel de lo que ya se viene debatiendo solo que ya con una evidencia tal que por ejemplo me animo a decir no me atrevo a decir recordando esta película Contacto no sé si la han visto claro así es de Libro de Sagan y se inspiran pues ahí mencionan que se generarían como grupos terroristas incluso intentando evitar una especie de investigación ulterior sobre vida fuera del planeta tema de las religiones por ejemplo claro la religión seguiría existiendo como tal no pero a unos grupos religiosos a unas cuartas religiosas claro se radicalizarían en cierto aspecto así es y por ese aspecto entonces siempre es importante debatir estos temas para que llegado el momento si es que llega ya estar preparados no se transforma no se transforma la sociedad Víctor déjame una idea de tu opinión ¿qué pasaría si se descubre que hay vida fuera de la tierra así sea microbiana? yo creo que el impacto al comienzo no sería no sería muy grande es como que la gente que conoce ya se lo espera y la gente y la gente que no conoce es como que no cambiaría mucho su vida inmediatamente pero creo que a largo plazo sí se podrían generar corrientes filosóficas religiones inclusive distintas entonces no es muy enredado de mi parte hablar a ese nivel de hipótesis claro ahora lo que pasa es que les comento generalmente por ejemplo la ciencia ficción no es sino la proyección de problemas actuales filosóficos a un escenario futuro ¿es cierto? entonces siguiendo con ese análisis proyectivo yo lo que creo fíjense de que el problema que tenemos que este tipo de descubrimientos como son tan sofisticados necesariamente va a tener no va a poder ser descubierto por un país de digamos de mediano desarrollo sino seguramente va a ser descubierto por una de las grandes potencias partiendo de ese lado de un punto de vista geopolítico llámese digamos o por la NASA o por la agencia espacial china rusa o europea si esto es así que ellos van a ser los primeros que se van a enterar de eso yo lo que creo es de que habría un periodo en el cual ellos lo tendrían en secreto pero como se sabe que esto no va a ser posible porque hoy hay otras agencias de otros países que son antagónicos yo lo que creo que va a haber una suerte de preparación utilizando los medios de comunicación para ir preparando a la población de esta nueva realidad y ahí es donde yo creo que puede pasar lo que tú dices de que si lo acostumbras a la población de que sea algo dentro de lo normal entonces el impacto social no sería tan grande ¿usted qué piensa eso incluso ahora que lo dices podría entrar en un tema de la nueva disciplina llamada astrobioética la astrobioética es una nueva rama disciplinar incluso escribió un artículo que va a ser publicado en la Universidad de Cambridge y postuló tres pilares para la astrobioética que es sobre el aspecto social el aspecto legal por ejemplo como el aspecto legal una empresa privada que quiera hacer turismo en Marte digamos si contamina el planeta extingue una forma de vida que hasta el momento no se había detectado ¿qué clase de pena recibiría? económica y de apreción por ejemplo y el aspecto social que tenemos el moral legal y social pero este que tú dices bien podría entrar en un protocolo dentro de la astrobioética y bueno por lo menos hablando desde el punto de vista del ámbito científico de la comunidad científica todos los resultados se publican se publican porque un científico no puede decir yo descubrí que es la vida que es el cáncer tengo la cura de tal así tiene que publicar sus resultados por pares y ser examinado aprobado y convalidado entonces por el lado de la ciencia por lo menos si alguien descubre una forma de vida necesariamente va a tener que ser publicado en algún paper o en un artículo académico científico y claro entonces ahí tienes de repente no sé intereses geopolíticos y intereses científicos para que tengas una ciencia convalidada o sea contrastada necesitas hacerlo público la comunicabilidad de la ciencia consiste en ello pero si tú quieres decir no hay que mantenerlo guardado un rato entonces ahí quizás pero qué criterio utilizarías para mantener esa información guardada y digamos hipotetizando digamos para salvaguardar no sé cierta seguridad cierta calma lo que pasa es que en la historia de la ciencia siempre se ha visto eso de que ciertos descubrimientos que pueden alterar digamos lo que se llama la tranquilidad social y se trata de manejar la revelación pública hasta cierto nivel ejemplo el conocimiento de la energía atómica dentro de un contexto de guerra se sabía que Estados Unidos ya lo tenía pero se había un momento adecuado en un contexto de guerra para revelarlo no podían hacerlo cuando llegó el momento de revelarlo y lo revelaron y bien con Hiroshima y Nagasaki lamentablemente lo que tú tienes razón o sea por un lado hay esta necesidad y esta vocación de la ciencia de la comunicabilidad como dices pero por otro lado se sabe que muchos de los grandes sectores científicos de vanguardia están conectados necesariamente a sectores militares y entonces hay una serie de protocolos de revelar o no revelar o cuándo revelar y de qué forma revelar toda esta información por lo menos en la historia de la ciencia eso siempre se ha dado así entonces bueno si vieron un mundo perfecto quizás pero yo quiero conversar cuando regresemos después de la pausa con Víctor porque estamos hablando creo amigos de cada cosa muy interesante por un lado se están descubriendo los exoplanetas planetas que se parecen a la tierra en que hay la posibilidad de que haya vida pero por otro lado ya la NASA está haciendo una serie de políticas con respecto a lo que va a ser la futura colonización de la tierra y aquí a mi izquierda está un ciudadano peruano que ha sido escogido para entrar dentro de estos proyectos de investigación para habitar Marte o sea diríamos que tú Víctor en un futuro podrías ser marciano yo lo sé creo sí que no eso no lo sé vamos a hablar después de la pausa te parece acerca de Mars Society 10 y 1 de la noche en todo el Perú ya regresamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital Hola soy Antonio Nichoi es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa bien estamos aquí con Víctor Román él es divulgador científico y fue escogido por el proyecto Mars Society para iniciar una serie de investigaciones de cómo se viviría en Marte y va a haber una serie de entrenamiento que se va a hacer en los Estados Unidos en Utah Hola Víctor ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿cómo está doctor? Cuenta Víctor ¿cómo fuiste escogido? ¿de qué trata el proyecto Mars Society? Es Mars Society Perú es el capítulo peruano de la Mars Society que es una es una institución mucho más grande que se encarga de investigar y promover la investigación aeroespacial especializada en Marte y lo que hace todo el año es tener tripulaciones en distintas partes del mundo en una estación que simule las condiciones de Marte el desierto de Utah es muy bueno justamente para eso y distintos científicos en este caso divulgadores científicos o inclusive gente de humanidades viaja a esta estación y pone en prueba sus proyectos ok y en tu caso tienes un proyecto ¿qué vas a llevar allá? lo que estoy llevando yo es un proyecto de divulgación científica con niños escolares acá lo que vamos a hacer es que los niños escriban a una dirección de correo que es cosmos arroba sofimanía lo puedo dar más adelante y los niños van a poder mandar cartas o preguntas o correos electrónicos a la tripulación que vamos a estar allá todos los días en la estación y los astronautas o la tripulación no son astronautas en sí este va a tener que responderle a los niños y todo va a salir publicado al día siguiente en la página web para la que trabajo ok ahora que me hablaba acerca de que las condiciones marcianas hay en Utah acá también en La Joya en Arequipa también están viendo este tema hay distintas organizaciones que estamos trabajando para que se pueda separar esa zona y podamos hacer una estación similar a la que existe en Utah creo que la NASA inclusive está pensando poner una estación o un tipo de base ahí en La Joya me parece si NASA es una de las a través de sus investigadores acá en Perú es una de las instituciones que está que está trabajando para para separar ese terreno y sea intangible que no lo toquen que no lleguen las invasiones claro para poder establecer una base ahí ahora es curioso porque una de las zonas calientes del fenómeno OVNI es justamente la zona de La Joya el tema de la base de la era de La Joya y todo eso la famosa ciudad encantada que es una cosa de luces que se ve ahí en fin un poco para poner en relieve Octavio estamos hablando con Octavio Chon presidente de la asociación peruana de astrobiología ¿cuál es la importancia de este último descubrimiento Octavio? de estos siete planetas descubiertos que tienen un sol y que se parecen a la tierra cuéntanos por favor podríamos decir que aquí lo muy interesante está en que tenemos siete exoplanetas parecidos a la tierra que están todos juntos en una enana roja cosa que incluso tenemos tres con habitabilidad en la zona de habitabilidad la zona de habitabilidad habitabilidad no significa que tenga vida claro ¿qué significa para nuestros oyentes zona de habitabilidad? digamos que la habitabilidad es la zona en donde tienen las condiciones favorables para poner el ejemplo más claro es la estrella es como nuestro sol tiene tres zonas una zona que es muy caliente una zona con una temperatura agradable y una zona muy fría la zona de habitabilidad es la zona de en medio también llamada zona de recitos de oro la zona de recitos de oro zona de recitos de oro ¿por qué? porque no es muy frío ni muy caliente como la del cuento la sopita no es muy caliente no es fría tibia nomás interesante así se le llama entonces la importancia para completar lo que decía la importancia de este descubrimiento es de que en astrobiología de hace tiempo se venía hipotetizando de que las enanas rojas que son el ochenta y tantos por ciento de estrellas que hay que conocemos son soles en realidad son soles son soles pero muy chiquitos muy chiquitos muy chiquitos que emiten muy poca radiación son el lugar perfecto para buscarlas porque viven mucho tiempo emiten muy poca radiación y eso querría decir que no dañan el ADN ok entonces si tienes una enana roja y tienes planetas en la zona de habitabilidad son las recitos de oro y zonas y planetas como el que se acaba de descubrir que son rocosos que pueden son gaseosos como el gigante Júpiter por ejemplo no no son gaseosos todos son rocosos todos son rocosos que tienen el tamaño de la tierra es más dentro de los tres hay uno que está con potencial para tener agua entonces uno uno de ellos entonces eso es lo importante esta es la importancia de este descubrimiento claro y oficialmente estaban tres planetas de los siete tres planetas en un lugar adecuado para tener vida tienen el tamaño más o menos parecido al de la tierra de los tres uno hay una gran probabilidad que tenga agua bueno claro no se ha descubierto que haya vida pero digamos como que se junta una serie de factores que dan potencialmente la posibilidad posibilidad de que haya vida todavía no está confirmado que tengan agua todavía no está confirmado que tengan agua que tengan que esperar el próximo año al telescopio nuevo James Webb incluso va a poder detectar si tiene una capa de ozono si dice que a través del ozono va a poder ver la posibilidad que haya actividad biológica o sea que haya plantas incluso habiendo agua no significa que haya vida claro o sea el agua no podría ser considerado una bioseñal o sea ¿el agua no es una bioseñal? dentro de la astrobiología sería un geo un geomarcador digamos ¿qué es un geomarcador? digamos que un biomarcador o un biomarcador son los elementos los compuestos orgánicos que emana digamos un ser vivo pero un geomarcador no puede emanar un volcán una actividad geológica entonces hay que tener cuidado porque el agua nosotros producimos agua como seres vivos claro entonces sería más que nada un geomarcador ¿cuando orinamos? ah no pero no lo producimos no lo producimos lo evacuamos lo evacuamos pero más o menos así para que el público entienda porque que haya agua no significa necesariamente que haya vida es una condición geológica tendría que haber atmósfera pero como que hay una tendencia digamos que sumaría claro porque aquí en la tierra es lo que nosotros podemos ¿qué encontramos? carbono y agua asociado a la vida así que afuera tendríamos que esperar carbono y agua pero no significa necesariamente que esos dos sean iguales a un organismo ahora ¿qué piensa la ciencia con respecto al concepto de vida? porque también es otro tema porque claro nosotros consideramos el tema de vida un poco de acuerdo a los parámetros de la tierra carbono agua agua temperatura pero es posible que en otro sector del universo haya otros parámetros muchos hablaban por ejemplo del tema de los extremófilos ¿no? estos hay hay encontrado organismos vivos en lagos de sulfuro de veneno los extremófilos se dividen en varios tipos hablo un poco del extremófilo porque eso cuestiona el tema de la vida también los extremófilos son formas de vida que tienen mucha resistencia ya sea ambientes alcalinos salinos a mucha temperatura a muy baja temperatura a radiación a espacio al estar expuesto al espacio el favorito de todos es el osito de agua el osito de agua el tardígrado ¿qué es eso? es un animal muy pequeño que no, no he dicho osito no perrito por favor perrito tranquilo tranquilo que sobrevive que tiene la capacidad de cristalizarse bota todo el agua que tiene se cristaliza y puede estar en una fase durmiente durante cientos de años y luego cuando le cae nuevamente agua resucitar ah que loco si es un animal increíble a mi me dijeron que habían encontrado dentro del interior de volcanes ciertos organismos vivos termófilos termófilos resistentes a altas temperaturas a altas temperaturas y de que habían encontrado en lagunas de ácido sulfúrico también también había encontrado y uno dice bueno si encuentran esto no es la idea si encuentran un lago de ácido sulfúrico no podría haber vida porque los organismos no pueden vivir en ácido sulfúrico si encuentran organismos dentro de un planeta que hay puros volcanes no hay vida porque un organismo no podría necesitar la temperatura sin embargo se han descubierto organismos vivos dentro de volcanes y organismos vivos en lagunas de ácido sulfúrico entonces uno dice bueno en realidad el tema de la vida es complejo sin ir muy lejos tú puedes ir a los pantanos de Villa coger unas muestras y de repente encontrar un tardígrado incluso nosotros con la asociación estamos haciendo una especie de manual para cómo encontrarlos detectarlos de repente cultivarlos hacer tu granja de tardígrados que se yo claro o seguir muy lejos yo acabo de venir en Mancora y encontró un escárcito de chicas de bikini y es sobrevivido imagínate esa cosa también ahí me volvió termófilo alta temperatura en fin no es una broma pero en realidad el descubrimiento es es bastante importante ¿no? o sea que la NASA lo diga este hasta qué punto digamos esto es un avance dentro de la astrobiología es un gran avance desde el punto de vista de la astronomía es un gran avance porque se confirman cosas que ya se venían sospechando desde hace tiempo y abre la posibilidad de que se puedan encontrar sistemas similares sistemas estelares similares en muchos lugares ahora hay un tema acá que todavía podemos como conversarlo que es este yo hablaba siempre yo como ufólogo hablo siempre acerca de la no como posibilidad sino de mi punto de vista que existen inteligencias superiores no humanas que ya conviven entre nosotros lógicamente la comunidad científica no acepta eso porque dentro de un proceso de metodología científica necesitaría tener frente a ellos a uno de estos seres en el cual se puede hacer una serie de pruebas etcétera eso se entiende lo tenemos claro pero yo no tanto desde un punto de vista fíjense de la metodología científica sino de un punto de vista de análisis hay que lo se llama análisis de proyecciones o sea uno se proyecta en base a lo que se tiene en el presente y ciertos elementos como uno se puede proyectar si ustedes analizan señores todo apunta a que no estamos solos en el universo o sea los descubrimientos científicos de los últimos 20 o 30 a 40 años apuntan en primer lugar a que hay vida en el universo a que hay planetas parecidos a la tierra que pueden tener condiciones de vida a que si estas condiciones de vida cambian la vida se puede adaptar a que haya el gran elemento de la posibilidad de que haya civilizaciones inteligentes que hayan surgido en estos planetas o sea ¿ustedes no creen como científicos de que el descubrir vida inteligente es cuestión de tiempo o no? como persona yo creo que en este momento como persona o sea sin aplicar ninguna muestra científica ni nada por el estilo creo que vida hay pero necesitamos evidencia evidencia como persona como un fan de esperar no estar solos en el universo creo que si o sea como persona pero ahí diferenciamos la persona que cree y la persona que cuenta con cierta evidencia ahora que haya una prospección una mira hacia el futuro de que vayamos a encontrar o no y es otra cosa ¿no? acuérdate del proyecto CETI el proyecto CETI se basaba en la posibilidad de captar señales de radio sigue existiendo el proyecto CETI sigue existiendo pero ahí va el asunto o sea el que evidencia tenemos para afirmar que en el futuro lo vamos a hacer o sea es muy es posible ahorita encontrar vida fuera del espacio es una cuestión fuera de la tierra es una cuestión de FEMAS si en este momento además consideremos tenemos una limitante paradigmática estamos en el en la visión biogeocentrista así es de la vida basada en la tierra no tenemos otro otro punto de vista así es yo lo que creo fíjense esto me opinó muy personal que todo es una cuestión de paradigma todo depende todo depende de qué punto de vista partimos pero hay que tener cuidado en tu caso es muy importante porque tú eres filósofo eres doctor en filosofía además no es cierto pero no crees tú que esto depende de una cuestión de paradigma estás hablando del paradigma biocentrista o sea analizar todo desde el punto de vista del ser humano de la vida y la tierra y de la vida y la tierra en general pero si nosotros entendemos que el universo es mucho más grande de que hay la posibilidad como posibilidad de que hay civilizaciones que tienen otro origen que no es para nada el origen humano entonces tenemos que abandonar en ese caso tendríamos que abandonar el antropocentrismo y empezar desde el punto de vista filosófico a explorar otros paradigmas claro ahí primero para ser un poco técnico la palabra paradigma fue popularizada ya existía pero fue más popularizada por Thomas Kuhn en un librito llamado la estructura de las revoluciones científicas pero que pasa que la palabrita paradigma según él tiene como más de 20 significados distintos entonces cuando yo digo paradigma de repente para ti es una cosa y para él es otra y para él es otra el marco teórico en el cual uno se regula uno analiza viéndolo desde ese punto de vista claro es que estamos condicionados en ese sentido ontológicamente o sea en la cuestión de podemos salir o no de esta visión geo biogeocentrista no, no podemos salir entonces para poder enterarnos de otra forma de vida que no tengan esta condición va a ser muy difícil porque no tenemos es como tener unas gafas nos condiciona las gafas si pues ese es el tema nos condiciona las gafas ese es exactamente lo que yo pienso entonces lo único que tenemos es lo que tenemos y a partir de ello podemos indagar ir más allá ya es especular un poco un poco y en realidad volviendo al tema científico la ciencia tenemos evidencia no es que la ciencia tenga la última palabra de hecho es lo contrario en el sentido de que debería la ciencia el conocimiento científico se basa en la refutabilidad así es lo digo lo digo porque de repente hay muchos oyentes que dicen no que la ciencia se refuta que no que se tope el otro no 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 la verdadera ciencia la verdadera ciencia es muy humilde es muy humilde tienes que tener una humildad y una autocrítica porque la única forma de que avance la ciencia claro mientras más sabe te das cuenta de que menos conoces así es muy bien vamos a abrir en la próxima secuencia los teléfonos para que usted nos dé su opinión usted amigo taxista yo sé que de cada 10 taxistas que están en Lima 11 escuchan Viaja a otra dimensión a los señores vigilantes de los señores que trabajan también en los hospitales a todos los que trabajan los domingos de la noche su opinión que piensan acerca de lo que significa que haya siete planetas que han sido descubiertos de ellos tres planetas que están en la distancia que pueden tener vida de ellos un planeta que tiene agua ¿creen que exista vida fuera del sistema solar? digo yo vida inteligente con sus preguntas sus respuestas y sus dudas regresamos después de la pausa 10 y 18 ya regresamos Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola si Anthony Choi es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa a veces yo les confieso a veces hay personas que me dicen Anthony pero si tú eres una persona muy racional ¿por qué muchos de los hechos que se cuentan en tu programa no tienen ningún basamento científico porque solamente son testimonios de personas que cuentan sus experiencias y los testimonios en principio son subjetivos porque son evidentemente lo que le pasa a uno y como dijo Nietzsche no existen los hechos sino la interpretación de los hechos ¿no? entonces de repente lo que la persona quería ver un fantasma no era un fantasma lo que la persona quería ver un extraterrestre no era un extraterrestre bueno es cierto es cierto hay cierta subjetividad pero lo que yo siempre digo y es una cosa que siempre con mi gran amigo Octavio a veces nos reunimos aunque siempre no nos hemos reunido a veces conversamos es de mi punto de vista el valor del testimonio humano el valor del testimonio humano existen técnicas a través de las cuales se puede saber si una persona se ha engañado a sí misma o no o engaña a los demás yo he conversado con el mayor experto en interrogatorios forenses de la policía nacional y él me dice existen técnicas a través de las cuales uno puede saber si la persona se confunde o no tan importante es el testimonio humano que dentro de un procedimiento judicial uno puede meter preso a un presidente de la república o acaso el presidente Fujimori no está básicamente preso por testimonios humanos testimonios humanos son tan valiosos que es base de la sociología de la antropología de las ciencias sociales la reconstrucción histórica se basó muchas veces en testimonios humanos la etnología y así por el estilo entonces el testimonio humano se basa por ejemplo para saber si un programa tiene éxito o no una radio tiene éxito o no cuando se hacen los estudios de showbay o los estudios de marketing el lanzamiento de productos o del saco que yo tengo o de la nueva canción de moda se basa en la investigación de mercado basado en testimonios humanos entonces el testimonio humano si es importante y cuando más de 16.000 personas en estos 9 años han llamado a decir que han visto un ovni o han visto un fantasma o aún más han visto un hombre con cabeza de perro que desde el punto de vista científico sería un imposible yo digo no la verdad actitud científica sería analizar el hecho y ver que hay detrás de todo eso y justo con Octavio Chong que es doctor en filosofía y es presidente de la asociación peruana de astrobiología tuvimos una experiencia cuando una vez tratamos de investigar un caso de una casa que se quemaba sola y los físicos con los cuales contactamos al final no quisieron investigar nada claro era una cuestión interesante allí porque desde un punto de vista de educación de la ciencia uno se pone a pensar si este es un asunto que llama la atención de la población y le llama fuertemente hay que poner a la gente adecuada a los científicos adecuados para que puedan transmitir porque muchas veces en los campos de la pseudociencia el que es protagonista es el charlatán el que dice una cosa pero no es entonces poniéndonos en una pensar es lógico entonces uno tiene que ir y dar un testimonio de lo que ha visto entonces buscando algunos científicos del área respectiva sin decir quién buscándolo personalmente muchos me decían y yo con gran asombro no me decían que esa cosa no existía más bien tenían miedo de que si existía que iban a decir me hizo pensar que qué nivel de educación tenemos acá en el Perú o qué tipo de científico tienes en el tema de la ética científica ahí viene una cuestión de falta de repente en las universidades y tú te pones a buscar no hay ningún curso alternativo un curso opcional o algo que sea de divulgación científica eso es importante claro porque uno se da cuenta tú acabas de decir en el caso de los testimonios cómo reconocer cuál es la metodología adecuada para un caso porque en algunos casos es bueno el testimonio pero recordemos que en cuanto a la verdad hay una tesis llamada tesis de la coherencia que si todos coinciden es verdadero sin embargo tiene debilidad si todos coinciden pero no es cierto eso también es posible pueden todos coincidir pero no necesariamente el número de personas implica una verdad ahora en este caso es lo mismo entonces tenemos que nosotros es una falacia un argumentum ad populum ad populum en ese caso entonces pero yo sé que en el caso de las leyes el testimonio puede valer mucho o sea el testigo pero en otros casos como las ciencias naturales la biología la astronomía la astronomía por ejemplo no me va a decir que piensas tú que si planeta es planeta o no es planeta entonces claro si fuera popular plutón sería planeta otra vez claro si fuera popular exactamente si preguntamos a todos tú te gusta platón si quieres que sea planeta si ah todos concuerdan ok un planeta menos claro en ese caso en ese caso no funciona esa metodología pero no significa que sea inválida para todos los casos sino hay que saber diferenciar una especie de multidimensionalidad de la ciencia es como un gran edificio cada piso tiene su propia principios y reglas sus propios modos de hacer y así digamos que es todo el conocimiento científico es muy importante que usted hablan de la divulgación científica es muy importante con respecto a ese tema ¿cuál es el estado de la ciencia y la tecnología en el Perú? yo sé que es un tema muy vasto para hablar de eso pero en general tú como divulgador científico en tu caso Octavio que también estás dentro de la astrobiología mira yo te pongo un casito una anécdota yo estuve hace unos meses en el congreso de astrobiología en Colombia en Manizales había muchos ponentes yo estaba entre ellos un amigo de Hong Kong Swan Kuo que es presidente de la sección de astrobiología de la Unión Internacional de Astronomía me pidió de repente ser parte de su ¿cómo diríamos? departamento pero la condición era que yo tenía que estar dentro de la Unión Internacional Astronómica en Perú y la cuestión es que yo buscando estábamos hasta hace poco pero ¿qué pasa? estamos morosos ah, es una sección que a la cual se paga y eso hay cinco categorías de pago estamos en la última y ni la última y he estado tratando de contactarme con las personas que se involucra o las entidades ¿hay una unión? ¿cómo es la organización acá en Perú? Unión Internacional de Astronomía es internacional son aquellos que decidieron que ya Plutón por ciertas características ya no sería un planeta si era un planeto entonces ellos fueron los responsables digamos de ese cambio y el capítulo y el capítulo está casi fuera estábamos hasta cierto punto se dejó de pagar ya no se puede yo ya no pude afiliarme a ese despacho de astrología en la Unión Internacional Astronomical Union yo intenté intenté contactarme con las instituciones que estaban a cargo nada yo en ese sentido sí soy mucho más optimista hago una comparación de cómo estaban las cosas antes y cómo se están dando ahora y hay mucha gente que a pesar de que no tiene financiamiento que ese es uno de los uno de los cosas más básicas que hay de dinero para hacer esta investigación le mete tanto punche le mete tantas ganas y lo hace con tanta pasión que tiene gente de hacer robots sin dinero tiene esa gente hay dos equipos finalistas que han pasado a un concurso para enviar un pequeño laboratorio a la Luna con la Agencia Espacial India con una empresa de la India que va a ser lanzada con la Agencia Espacial India y hay muchas 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 más investigaciones no solamente en el tema de Aeroespacial sino en casi todos los campos claro en ese sentido yo creo que yo sí creo que CONCITEC está haciendo un buen trabajo son iniciativas son iniciativas de todos los ámbitos pero no es uniformizado pero igual el Banco Mundial nos acaba de dar 100 millones de dólares para poder invertir en ciencia de investigación ¿a través de qué organismo está el CONCITEC? el CONCITEC ¿a través de COCITEC? entonces sí se está haciendo hay gente que tiene muy bien puesta la camiseta de la ciencia en todos estos dos años que vengo trabajando en esto he conocido gente literalmente de todas las edades desde una niña que se llamaba Valeria de 8 años hasta un conocido científico ya bastante mayor de gente de todas las clases sociales que está muy metida en ciencia y lo hacen por amor claro bueno en realidad yo lo que veo es que el potencial humano que tiene el Perú es muy interesante nosotros ganamos muchas veces los concursos escolares a nivel internacional de matemáticas yo pienso que hay una tendencia por parte de los peruanos en ese aspecto por ejemplo yo he conocido a inventores arequiteños con instrumentos muy interesantes pero que no han tenido apoyo y lo están ahí manejando etcétera y bueno claro la diferencia en que por ejemplo la potencia mundial de Estados Unidos que tiene Silicon Valley y no tenemos pues Wilson Avenue o sea la línea Wilson entonces hay diferencias entre las 500 primeras universidades a nivel mundial creo que solamente está la de negocios de Centro de la Católica me parece o la Cayetana Heredia etcétera y sobreabundan las universidades de medio pelo entonces pero bueno me sumo a tu optimismo esperando pues que los organismos pertinentes inviertan en títulos y tecnología si lo están haciendo y lo están haciendo bien yo estoy bien yo veo esto de cerca casi todos los días por mi trabajo y dan ganas de hacerlo y yo personalmente me siento muy muy contento por lo que se está haciendo acá muy bien vamos a hacer la próxima secuencia y vamos a escuchar llamadas de ustedes nuestro querido público oyente 10 y media de la noche en todo el Perú regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Capital Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión y Autra Dimensión Hola soy Antonio Nichoy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital tu opinión importa Catherine Mangiari en la producción Alejandro Pérez Perrito en Operando ¿Cómo es Operador? Operación Operando Operador ¿no? En como Operador pero más como Operador una leyenda mítica de la radiofonía nacional Alejandro Pérez Perrito Muy bien queridos amigos seguimos el programa esta noche con el tema acerca del descubrimiento de siete planetas ¿no? que nuestros invitados han dicho que sí yo también ratifico eso es un hito importante dentro de la historia de la astronomía y dentro de lo que se denomina la posibilidad de vida más allá de de las fronteras del sistema solar ¿no? ¿Tenemos una llamada? Una llamada a Loco Buenas noches Buenas noches Le habla Carlos de acá de Cercado Muy bien ¿Tu nombre? Carlos Hola Carlos ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué tal? Doctor Antonio Nichoi Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que sí hay vida en 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 esos siete planetas ¿no? que han descubierto me parece muy interesante me parece muy interesante ¿Tú le das la posibilidad a que haya vida en esos planetas digamos esos exoplanetas Ah yo creo que claro sí que hay vida en esos planetas y que hay más planetas como ese ¿no? Y que hemos y que nos han nos han visitado ¿no? desde 1989 hasta el 2000 ¿no? ¿Y hoy no nos visitan o qué ha pasado? Eh no bueno claro siguen visitando creo ya muy bien muy bien muy bien Carlos gracias por tu aporte muy bien 10 y 35 otra llamada a lo buenas noches hola hola buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches con un poquito con gusto mi nombre es Jesús Jesús cuéntanos Jesús ¿qué tal? ¿qué novedades? Sí estaba escuchando un saludo a sus invitados es excelente haberlo escuchado a todos este yo quería un poco si me pueden yo tengo una duda siempre escuché que la molécula del agua este es fundamental para la vida en la tierra pero este que es una es una sustancia que no se encuentra en el universo había leído por ahí que era era lo más raro encontrar un universo sin encontrar agua entonces me pregunto va por ahí porque más o menos bien entender las teorías dicen que en la tierra hay vida gracias al agua y que fue a través de los meteoritos que cayeron de una forma aleatoria que se formó un día en la tierra yo quería saber si se encuentra agua en otros en ese sistema o en otros sistemas que descubran cambiaría cambiaría la forma de pensar de que el agua es un elemento extraño o es más común de lo que se cree ok muy bien presencia de agua en el universo el agua es mucho más común de lo que se cree de hecho es uno de los elementos más comunes que hay no siempre está en su estado líquido que esa es la diferencia de hecho se cree que Europa la luna de Júpiter en su centro tiene muchísima agua igual con me parece que es Caronte y no recuerdo cuál es la otra luna de Saturno y inclusive los canales de Marte que siempre decían que no eran canales últimamente está ocurriendo información que es posible que estos canales han sido porque en una época discurrió agua discurrió agua o sea que Marte tuvo agua o podría tener agua pudo haber tenido agua de hecho tiene agua actualmente en los casquetes polares y tiene agua en forma de hielo ok o sea muy bien Jesús respondía a tu duda el agua no es tan exótica en el universo como parece abunda abunda y está bien aló buenas noches otra llamada Antonio buenas noches hola con quito buen gusto te habla César estoy hablando de Dios Salvador en estos momentos hola César cuéntanos a ver hermano te felicito por el programa de lujo que estás teniendo hoy día gracias la felicitación a tus invitados y en el bloque anterior también una crítica constructiva adelante adelante la vas a tomar de cuenta adelante hermanito mira una de las pocas cosas que no me gusta a mí de Philly Battle es cuando con respeto le dice a las personas que están llamando que se ciñan al tema porque no se puede desperdiciar tiene solamente tres horas hermano y me parece que es muy poco el tiempo para ser llamada quizás de otra índole eso nada más te quería decir Antonio muchísimas gracias éxitos ya ok recibida la crítica muy bien gracias mi querido amigo otra llamada alo buenas noches alo buenas noches hola que tal con quito gusto soy Melanie hola Melanie ¿de dónde nos llamas? de aquí de Huancayo de Huancayo City ¿de qué parte de Huancayo este Melanie? de Huancayo mismo muy bien cuéntanos Melanie ¿qué tal? ¿qué novedades? aquí solamente quería comentar sobre los siete planetas creo que el universo es tan un alto como para existir nosotros no vamos y este en cuanto a lo que yo vi también creo que no estamos solos bueno voy a contar mis experiencias que tuve cuando fui a Cañete ¿qué pasó en Cañete? tengo un familiar que viví ahí y cada vacación ha sido pues no y en eso este con mis primitas se salgo afuera ¿no? y era ya las dos tres de la mañana y empezamos a ver las estrellas todo y como hacía calor era verano ya estamos viendo así y de repente vimos así una estrella de la que estaba estática y se empezó a mover hacia el mar ya y luego hacia el cerro de oro ya y nos dio miedo y nosotros pensábamos porque era avión o sea que venía por otra forma ¿no? pensaba que era avión ok sí y de repente se paró encima del cerro y después volvió a ese mismo lugar y después es como si hubiera pasado por nuestra cabeza y nos ha dado miedo lógico ahora mi querida Melanie y no pudo tú decías no pudo haber sido simplemente un avión un helicóptero o algo por el estilo no no era avión porque a pesar de las luces este rojo y un blanco que que salían de esta cosa este volvían al mismo lugar el avión este ¿cómo se llama? va de frente o sea un avión tiene que trasladarse de un punto a otro este da cuando le da vuelta aunque puede ser un helicóptero que está dando vuelta de repente o un drone de repente un drone no 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 era un drone porque era demasiado alto era como una estrella que estaba ahí estática ya y después empezó a irse hacia el cerro y después hacia el mar y después ya se perdió ok ok y cuando después vean mis días al día siguiente también vimos lo mismo ya y era así como que se hacían señales porque ahí sí vimos dos ¿no? que habían así como dos estrellas estáticas sí y vinieron otros dos ajá y entonces hicieron así como brillar un poquito más fuerte ajá y hacer como haciendo señal y de entrada como un portal y desaparecían ya yo estoy escuchando estoy escuchando a ti también de tu relato Melanie y estaba pensando en la posibilidad de que fuera un satélite ¿no? o un tipo de los tantos satélites que dan vuelta alrededor de la tierra los secretos y los no secretos un tipo eh 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 pero los satélites no sé si pueden dar vueltas tienen una tienen una una trayectoria constante lineal permanente y no dan vueltas o se pueden ver de a dos que vengan y otros dos que se junten la verdad que me causa dudas ¿no? ¿qué piensan otros invitados con respecto a este relato por ejemplo Octavio de de Melanie? es un una experiencia en este caso diría personal porque no tenemos con quien compararnos claro experiencia que hasta cierto punto puede ser subjetiva y que habría que recopilar más data más información para poder tener un mapa completo porque así como lo tenemos eh no podemos concluir nada sí con muy poca evidencia lo que sí le diría es que me gusta mucho de que crea de que no estamos solos y que yo le aconsejaría a Melanie que comience a a buscar y comience a leer ella por por su cuenta de preferencia bases eh textos con algún tipo de base científica en función de esa experiencia él le puede sacar un gran provecho claro a su curiosidad por investigar por saber más claro puede empezar a buscar ahora en internet hay un montón de información ahora hay mucha información claro que sí puede buscar por allí o incluso visitarlo ¿no? claro que sí oye ahora van a dar a ustedes sus páginas para que sus coordenadas para que sean visitados gracias mi querida Melanie otra llamada alobras noches gracias sea quien sea te vemos que bajes el volumen de tu radio y o televisor ahí puedes bajarlo por favor a ver aló hola Anthony buenas noches buenas noches con gusto hola Anthony buenas noches mi nombre es Jorge Galvez soy hermano de la ciudad de Trujillo está abriendo programa junto a mi hijo ah muy bien Jorge ¿qué tal? cuéntanos ¿qué novedades? eh Anthony sí más que esta noticia del descubrimiento de los planetas la verdad que ha sido la noticia de la semana y pues sin duda alguna creo que para muchos de nosotros nos ha quedado pues ya más que nada con ciertas esperanzas de que no somos la única especie de repente que habita en el universo ¿no? ahora lo que sí quisiera preguntar de repente a tus invitados es si cabría de repente la posibilidad de que dentro de esto dentro de de estos planetas de este sistema planetario más que más que podría existir vida podría existir una vida inteligente y que y que probabilidades hay de contactar nuestra civilización con esta con este sistema planetario ok muy bien gracias por tu aporte Jorge interesante la pregunta de Jorge ¿no? o sea ¿cuáles serían digamos haciendo un ejercicio especulativo ¿no es cierto? teniendo estos ubicados estos siete planetas tenemos una ubicación exacta ¿no es cierto? el primer problema es cómo comunicarnos ahí viene el problema cómo comunicarnos a 40 años luz porque imagínate si viajas a la velocidad de la luz son 40 años de aquí 40 años de allá claro entonces llegamos cuando tenemos 120 años y ya no estamos acá no hay nada no hemos inventado nada si yo digo hola 40 años pasan y ellos dicen hola otro claro el problema es ese la distancia sideral ¿no? de comunicación cómo podremos verificar eso ¿no? al nivel de la ciencia tecnología actual es imposible ¿no? pero bueno hay que esperar más que avancemos y los hijos de nuestros hijos puedan tener contacto a menos que yo estemos en la iniciativa 10 y 45 de la noche en todo el Perú regresamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital Estás escuchando Viaje a otra dimensión Viaje a otra dimensión Hola soy Anthony Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital de tu opinión importa antes de decir con las llamadas me gustaría que nuestros distinguidos invitados de esta noche ¿no es cierto? Octavio Chom presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología y Víctor Román divulgador científico nos digan sus coordenadas cósmicas ¿cómo pueden ser ubicados? ¿no es cierto? sí Astrobiología.pe Astrobiología.pe sí o en Facebook Asociación Peruana de Astrobiología ahí nos encuentran información de eventos nosotros vamos a hacer unos talleres por ejemplo colegios divulgación seminario totalmente gratuito el siguiente evento que vamos a hacer bueno lideramos un evento porque es conglomerado de instituciones es el Día Internacional de la Astronomía celebrado en Perú Día Internacional de la Astronomía ¿esto cuándo va a ser? es el primero de abril en la Plaza Mayor ya de 4 pm a 9 pm y vas a poder encontrar telescopios para que la gente pueda ver totalmente gratuito ahí charlas conferencias talleres para niños también de todo como para familia el primero de abril cae sábado en la Plaza Mayor y hay información en la página web día2017.com día2017.com lo que también quería aprovechar para decir era que todas las personas que tengan niños en edad escolar que quieran saber mucho sobre el tema de investigación aeroespacial a partir del primero de mayo me comiencen a escribir los últimos días de abril me escriban preguntas a cosmos arroba sofimania ph punto p e cosmos arroba sofimania sofimania punto p punto p si nuestros compañeros compañeros de tripulación de colombia de méxico costa rica y argentina estamos esperando ese tipo de preguntas que nos pregunten sobre la simulación sobre los viajes espaciales sobre marte y nosotros vamos a responderles muy bien muy bien perfecto tenemos una llamada aló hola buenas noches aló buenas noches con quito con gusto buenas noches un favor le pedimos que baje el volumen de su radio oio televisor por favor y en general todos los que nos llamen bajen el volumen si no no podemos conversar se escucha muy bajita interferencia a ver como estamos aló hola ahora me escuché ahora si si puedo hablar un poquito más alto no es cierto sería interesante ¿cuál es su nombre caballero? aló aló buenas noches buenas noches con quito con gusto mi nombre es Julio León aló del callao hola Julio que tal cuéntanos con respecto a este descubrimiento del sistema en referencia a estos planetas considero que si hay vida es más en los planetas de nuestro sistema solar también considero que hay vida aunque hayan habido investigaciones científicas y siempre se nos ha dicho que no hay vida pero cuando las potencias han dado un informe completo se han ocultado los avistamientos y cosas que han encontrado eso siempre se ha sabido que las potencias han ocultado información entonces es muy probable que se nos oculte que en nuestro sistema planetario también haya vida y la vida se pueda dar de acuerdo a las condiciones atmosféricas de cada planeta si está cerca al sol más lejos del sol y ese tipo de cosas es más la tierra no considero que sea la única privilegiada en tener vida porque no tendría objeto que nuestro Dios creador haya creado un universo tan extenso para que haya vida solamente en la tierra y eso es todo gracias Julio gracias eso lo dijo Carl Sagan pero de otra manera y me recuerda a Metrodurus que era un filósofo griego que decía sería inusual encontrar un solo tallo de trigo rodeado que no tengan otros tallos de trigo alrededor haciendo alusión a que sería raro que la tierra sea la única con vida pero ahí está el asunto es una cuestión que nos quisiera quisiéramos demostrarlo con evidencia aquí como individuo uno quisiera tener la evidencia pero creer tenerla a tenerla es diferente yo le he hecho unos entre 30 a 50 años en que se haya ya verificado la existencia de vida extraterrestre inteligente ahora que que basamento científico tengo yo para ir de eso ninguno lo que se llama la intuición el papel de la intuición tiene que ver algo con el método de investigación científica se ha demostrado que muchos de los inventos actualmente manejan y lo hacen incómoda la vida civilizada han sido es cierto por método de investigación científica pero muchas veces por eso que es inasible que no se puede determinar o explicar que se llama la intuición claro de hecho en la filosofía de la ciencia hay algunos elementos que podríamos decir no son estrictamente científicos son cuestiones de fe pero esa es una cuestión ya del sujeto personalísima personal o sea yo puedo tener una convicción de que mi hipótesis iba a estar cierta yo siento que esto es cierto pero hasta ahí no tiene la evidencia hasta que la logra obtener pero o sea surgió un punto de partida subjetivo pero sus ganas de creer no son la evidencia este es el asunto claro muchas veces el impulso fue por un acto de fe y luego ya utilizó el método de investigación científica claro o sea por ejemplo ahí está el elemento metafísico que no es un elemento material pero es un elemento que le ayuda una motivación no aparte que dentro de la condición humana la actitud a trascender el trascendentalismo es parte propia del ser humano o sea yo estaba leyendo un informe muy interesante que hicieron una investigación un sondeo de los científicos que trabajan en la agencia espacial de la India y el 80% de esos científicos que supongo que son científicos de muy alto nivel porque de esa naturaleza son los científicos aeroespaciales tenían una convicción religiosa en uno de los tantos dioses del parnazo de la India no sé Shiva Vishnu Brahma pero ellos creían en eso entonces ellos decían no nosotros somos científicos miramos las estrellas queremos llevar un cohete a la luna indio pero tenemos una convicción profundamente religiosa claro esa es una pregunta que me hicieron en este congreso de Manizales Colombia ¿cómo es posible ser científico y creyente? y les dije tú puedes ser científico y creyente el problema es cuando tú quieres superponer imponer tu lado científico al religioso o al revés al científico cuando quieres interponer uno con el otro ahí ya claro hay un reduccionismo tú quieres reducir el uno al otro evidentemente vas a tener un conflicto bueno también el tema del reduccionismo científico y San Newton uno de los paradigmas del pensamiento racional era un gran difusor de la biblia y alquimista y alquimista crea en la magia claro esa idea de que dos cuerpos interaccionan a distancia sin tocarse era como magia claro justamente está leyendo un libro de historia de la ciencia y que para él no era ninguna complicación entonces bajo esa premisa empezó a hacer sus investigaciones pero una cuestión digamos que él estaba convencido y lo probó ahí está el asunto la diferencia y lo probó después la diferencia es que tiene la comprobación no la herramienta lo que somos ahora como sociedad y como situación es por asistir la tecnología eso es evidente tanto a favor como en contra en fin ese es otro tema una llamada hola buenas noches hola 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 que tal con quinto con gusto con José Luis José Luis cuéntanos que tal que novedades si yo te había mandado un mensaje en facebook y si contó mi experiencia el 31 de enero si acá en Chorrillos yo vivo por Vía Marina ya pasó algo que parecía un dron pero era de color rojo a una altura baja y era como la hornilla de era como una hornilla de cocina gas era como era como ¿qué me dices? como ¿qué? era como una hornilla una hornilla de cocina de cocina de color de color rojo intenso ok parecía de la 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 hay un avistamiento ovni muchas veces nosotros vemos y nos preguntamos cuando tratamos de explicar cuál es la naturaleza de esto no sabemos cuál es pero si esto pasara en estados unidos olvídese que se mueve toda una legión de investigadores para saber de qué se trata y eso creo que es lo importante que la ciencia poco a poco vaya teniendo como objeto de investigación estos temas que por el momento suenan anómalos pero que para otros países en el cual la ciencia y tecnología es cuestión de supremacía si son totalmente importantes mientras tanto esperando que a este salio domingo les haya gustado el programa el sábado nos pude estar con ustedes por las razones que digo se viene el próximo salio domingo secuencias muy interesantes en el cual estamos preparando acá con mi querida Katherine Mangiari mientras tanto simplemente me quedará esperarlos hasta el próximo fin de semana para decirles espalda sus conciencias abran sus corazones y sobre todo vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el próximo fin de semana Dios mediante Chau Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos a partir de las ocho de la noche y lo que todos los sábados nos pude estar con y Gracias.